Comerciante de Evolución C y 1501 también hubo muchos otros ruidos caóticos que acompañaron el grito enojado. La voz era tan fuerte que todas las personas en el túnel deberían haberla oído. Sin embargo, el grupo pronto se dio cuenta de que la primera mitad del túnel había sido insonorizada con ingredientes espirituales de tipo metálico. Como no había ingredientes espirituales metálicos de insonorización en esta sección del túnel, esto indicaba que a la gente de Wale Ocean Comerce ya no le importaba si estas personas sabían la verdad. Lin Yuan encontró la voz estridente bastante familiar. El grito escalofriante y otros ruidos furiosos del caos hicieron que el grupo de maestros de la creación entrara en histeria. En ese momento, una ola de aire se levantó detrás del grupo y los empujó fuera del túnel. El grupo fue empujado hacia un espacio abierto y llano. Las numerosas linternas con llamas extrañas que iluminaban la zona hacían que el espacio pareciera macabro. En ese momento había muchos maestros de la creación en ese lugar, y un joven estaba arrodillado cerca. Agarraba tres cadáveres y sus ojos estaban llenos de rabia y desesperación. Un hombre y una figura envuelta en una túnica negra estaban sentados en dos tronos de piedra. El hombre tenía una mirada emocionada y anhelante en su rostro, como si algo que había estado esperando finalmente estuviera sucediendo. La figura envuelta en una túnica negra parecía un monstruo de oscuridad completamente vacío de vida. En ese momento, el rostro de Eji se volvió sombrío y gritó, «Di Wantian, ¿qué estás haciendo?» Eji ya había reconocido al hombre sentado en el trono de piedra. Diu Wantian fingió no haber oído lo que dijo Eji. Volvió su mirada penetrante hacia la multitud y le preguntó a Di Wantian, «Segundo hermano, ¿alguien escapó?» Di Wantian saltó y aterrizó en el trono de piedra a la izquierda de Di Wantian y dijo, «Hermano mayor, todo salió bien». Di Wantian miró a los miles de maestros de la creación detrás de él antes de decirle a la figura de negro en un tono pesado, «Tercera hermana, si solo necesitas la mitad de estos maestros de la creación para convertirse en un maestro de la creación de clase 5, ¿por qué no perdonas a la otra mitad de este grupo de maestros de la creación?» Di Wantian nos molestó en mentir ni esconderse en tal situación. En el grupo había maestros de la creación de clase 4 de alto nivel como Eji. Sin embargo, estos maestros de la creación de clase 4 de alto nivel no tenían habilidades de combate poderosas como las que tenían la Emperatriz de la Luna, el Chef Supremo y el Monarca del Bambú. Eji era una profesional del ki espiritual de rango S, pero incluso cuando sus tres hadas estaban en pleno poder, ella solo era una experta de clase T-arch en la cima. Di Wantian y Di Wantian habían obtenido el poder de los inmortales. Habían ocultado sus habilidades durante todo este tiempo para mantener a Wale Ocean Comerce alejado de la atención. Así, todas las personas presentes subestimaban a Di Wantian. Para construir este sótano, Wale Ocean Comerce incluso utilizó sobre el Nespatial Break Purple Gold. Los muros incluso podrían bloquear las fluctuaciones de energía de los ataques de máxima potencia de los nuevos expertos inmortales. El sótano envuelto en el espatial Break Purple Gold era como un mundo enjaulado. Solo los expertos que hubieran alcanzado el pináculo del inmortal serían capaces de salir de la jaula. Pero ¿cómo se suponía que encontrarían aquí a un experto en la cima de la inmortalidad? Si hubiera un experto inmortal de nivel superior aquí, el comercio del océano ballena estaría acabado, y Di Wantian y Di Wantian no podrían usar las vidas de estos maestros de la creación para convertir a su hermana en una maestra de la creación de clase 5. Di Wantian no se había molestado en ocultar la verdad, por lo que todos los maestros de la creación se giraron para mirarlo a él y a la figura envuelta en negro en estado de shock. Aunque Di Wantian no lo había dicho explícitamente, los maestros de la creación habían logrado adivinar lo que estaba sucediendo. Wally Osean Comerce estaba intentando quitarle la vida a cada maestro de la creación para producir un maestro de la creación de clase 5. ¿Cómo se atreven? Esto no era diferente a cortar las raíces de Radiance Federation. Más de la mitad de estos maestros de la creación tenían menos de 40 años y poseían un gran potencial. Estos miles de maestros de la creación podrían ayudar a menos a 80.000 profesionales del ki espiritual a obtener hadas, así como a evolucionar 100.000 hadas después de trabajar durante 10 años. Los recursos del maestro de la creación eran el equivalente al poder de la Federación Radiante. Antes de que Di Wantian y la figura vestida de negro pudieran responderle a Di Wantian, Eji convocó a todos sus duendes. Tres figuras envueltas en humo aparecieron a su alrededor en una formación triangular. Las tres figuras liberaron auras inconfundibles de la raza de la creación, y tres poderes mundiales diferentes impregnaron el sótano. Sin embargo, la potencia mundial no pudo atravesar esos muros. El pecho de Eji se apretó cuando notó esto. Wale Ocean Comerce estaba realmente bien preparado. Eji había querido atacar primero y escapar de este sótano, pero parecía que este plan no era viable. Eji les gritó a las tres personas sentadas en los tronos de piedra. ¿Qué está tratando de hacer Wale Ocean Comerce? Deberían pensar antes de actuar. ¿Cómo pueden hacer algo tan blasfemo como matar a miles de maestros de la creación sólo para convertir a una persona en un maestro de la creación de clase 5? Cuando te convertiste en un maestro de la creación de clase 1, ¿no te dijo el maestro que administró la prueba que lo más importante de ser un maestro de la creación es el legado? Di Wantian estaba claramente molesto cuando escuchó lo que dijo Eji. Después de la pregunta de Eji, Di Wantian volteó su mano con una expresión pétrea. Un pequeño pájaro plateado apareció en su mano. En el mismo momento en que apareció el pequeño pájaro plateado, hubo tres destellos y aparecieron tres pequeños agujeros en los abdómenes de las jóvenes cubiertas de humo alrededor de Eji. Lin Juan podía ver la ropa de ki espiritual que usaban los profesionales de ki espiritual detrás de ellos a través de los agujeros. No brotó ni una sola gota de sangre, pero los tres duendes en forma humana se marchitaron y cayeron al suelo. Ni siquiera tenían energía para volver a ponerse de pie. Lin Juan usó datos verdaderos en el pequeño pájaro plateado en la mano de Di Wantian y vio que se llamaba Gorrión Halcón del Cielo Agrietado. Sus habilidades y destrezas exclusivas eran todos signos de interrogación, lo que significaba que el Gorrión Halcón del Cielo Agrietado había obtenido poder inmortal. Pero a través del método de contacto, no había duda de que el Gorrión Halcón del Cielo Agrietado era un hada de tipo espacial. El ataque penetrante del Gorrión Halcón del Cielo Agrietado contra los tres duendes de Eji y la inyección de poder espacial en sus órganos fue extremadamente cruel. Eji miró a Di Wantian con pura malicia cuando vio las graves heridas de sus hadas. Sin embargo, no había nada que pudiera hacer al respecto. No pudo cruzar la brecha para alcanzar el poder inmortal. No fue porque no pudiera inventar fluidos espirituales para transformar a los duendes en inmortales o porque no tuviera acceso a expertos inmortales para ayudar a sus duendes principales a superar sus pruebas de creación del mundo. La razón fue que su talento era limitado y ella era intrínsecamente incapaz de abrirse paso para convertirse en una profesional del ki espiritual de rango S. Como resultado, aunque podía obtener grados, no podía contraer hadas de la raza inmortal. Cuando uno se encontraba al borde del precipicio entre la vida y la muerte, el verdadero poder era lo único que importaba. El poder de Di Wantian era como una daga que estaba sostenida contra la garganta de Eji. Podía atravesarle la piel y quitarle la vida en cualquier momento. En ese momento, la mente Eji estaba preocupada por más pensamientos que su propia muerte. También le preocupaba que estos maestros de la creación fueran asesinados por el comercio del océano ballena y que esto resultara en una de las mayores masacres de la Radiance Federation. Di Wantian le sonrió maliciosamente a Eji y dijo, ¿Cómo es eso blasfemo? Los profesionales del ki espiritual pueden matar para obtener a Bodin, y se considera que eso sigue la ley de la jungla. Estamos haciendo lo mismo al usar un método diferente para ayudar a la tercera hermana a convertirse en una maestra de la creación de clase 5. Estás contribuyendo al entregar tu vida para presenciar el nacimiento de una maestra de la creación de clase 5. Tu muerte será el momento de tu mayor gloria. Las palabras de Di Wantian fueron tan desvergonzadas que dejaron a Eji temblando de ira. Incluso la siempre testaruda Eji de repente sintió como si su edad la estuviera alcanzando. Ahora que sabía lo que tentó usando Flagstrading estaba planeando, sabía que los miembros de Sea Skin Urture no habían estado ocultos todos estos años, sino que ya habían sido asesinados. Estaba tan asustada que decidió tomar una ruta peligrosa. Consideró quemar a los duendes de la raza de la creación que habían estado con ella durante más de dos siglos y sacrificar su vida para derrotar a la figura vestida de negro. Una vez que la figura vestida de negro fuera asesinada, Tentousand Flagstrading tendría que renunciar a sus esperanzas de obtener un maestro de la creación de clase 5. Aunque Eji no se atrevió a garantizar que Dijuan Chen y Dijuan Tian no atacarían a estos maestros de la creación por ira, al menos también existía la posibilidad de que liberaran a los maestros de la creación. Justo cuando Eji estaba a punto de hacer circular su poder espiritual, sintió que un par de manos agarraban su cuerpo tembloroso. Eji se giró y vio que la persona que la sostenía era la persona que ella creía que era un topo de Wale Ocean Comerce. Estaba a punto de empujar a un lado a este joven de apariencia sencilla y carisma abrumador cuando Lin Yuan dijo «Mayor, déjamelo a mí». Antes de que pudiera terminar de hablar, la situación cambió. Dos gritos de dolor se escucharon en dirección a los tronos. Un pequeño insecto negro había atravesado a Dijuan Tian, Dijuan Chen y al gorrión halcón del cielo agrietado. Dijuan Tian, Dijuan Chen y el gorrión halcón celestial agrietado quedaron inmediatamente paralizados. Los cuerpos de Dijuan Tian y Dijuan Chen fueron levantados por enredaderas que perforaron sus cuerpos. Ni siquiera el gorrión halcón celestial agrietado pudo ayudar a Dijuan Chen a escapar de su destino. Aunque todas sus plumas eran más fuertes que los ingredientes espirituales del soberano, todavía no pudo atravesar las enredaderas marrones. Sin embargo, Lin Yuan sintió que las vides eran más como raíces. Dijuan Chen y Dijuan Tian voltearon sus cabezas en agonía hacia la figura vestida de negro y preguntaron con incredulidad. Tercera hermana, ¿qué estás haciendo? La figura vestida de negro se puso de pie, y la túnica negra cayó al suelo para revelar una hermosa chica con cabello morado y ojos rojos. Tenía un aura elegante pero débil, como si una ráfaga de viento pudiera derribarla. Estaban claramente al borde de una masacre brutal, pero la muchacha no parecía diferente de cuando estaba retozando por un jardín por la tarde. Miró a Dijuan Chen y Dijuan Tian antes de decir con voz débil, Hermano mayor y segundo hermano, ¿no quieren que me convierta en un maestro de la creación de clase 5? De hecho, me convertí en un maestro de la creación de clase 5 hace mucho tiempo, pero no les dije. Dijuan Chen y Dijuan Tian parecieron olvidar el tortuoso dolor de ser perforados por las enredaderas. Estaban a punto de preguntar pero estaban tan sorprendidos que se quedaron sin palabras. La niña sacudió su falda color albaricoque cuando vio las miradas de incredulidad de sus hermanos y dijo arrastrando las palabras. No quería matarlos a ustedes dos. Dejé la Radiance Federation y busqué Second Page Revival después de convertirme en una maestra de la creación de clase 5. Second Page Revival prometió contratarme como uno de los maestros de creación de Tower Cannon. Seré suplente cuando Egg Page se lesione. Sin embargo, no esperaba que Dekai Body Flesh Insane adquiriera una nueva habilidad cuando evolucionara a 7 estrellas. Sus raíces ahora pueden actuar como vasos sanguíneos y conectarme con las raíces de las otras formas de vida. Las otras formas de vida se convertirán en un conjunto de repuesto de poder espiritual, vitalidad y esperanza de vida para mí. Sin su poder espiritual, ¿cómo podré absorber a estos miles de maestros de la creación? Si no absorbo a estos maestros de la creación, mi camino como maestro de la creación de clase 5 no será fácil. Aquellos que no son maestros de la creación de clase 5 nunca entenderán que convertirse en un maestro de la creación de clase 5 es sólo cruzar el umbral. Sólo podrás realmente desarrollar formas de vida una vez que te conviertas en un maestro de la creación de clase 5. Ambos desean que el comercio del océano ballena sea próspero. Ahora, se convertirán en mis baterías. ¿No deberían estar felices de que mi esperanza de vida se haya multiplicado? Mientras yo esté vivo, el comercio del océano ballena podrá disfrutar de la gloria. Ambos pueden morir en paz. Di Wan Tian y Di Wan Chen quedaron conmocionados y totalmente decepcionados por lo que dijo Di Wan Mi. No podían entender por qué la hermana a la que adoraban decía y hacía esas cosas. Di Wan Chen siempre se había mostrado reacio a aprovecharse de los maestros de la creación. Di Wan Tian estaba dispuesto a atacar a los maestros de la creación, pero nunca había pensado en traicionar a la Federación Radiante porque se veía a sí mismo como un ciudadano. Sin embargo, Di Wan Tian puso los beneficios de su familia en un pedestal que nada podría reemplazar. Estaba dispuesto a dañar a la Radiante Federación por el bien de la prosperidad de su familia. Pero ahora, su hermana quería abandonar la Radiante Federación para convertirse en uno de los maestros de la creación reclutados por el canon de la torre. Di Wan Tian era muy consciente del tipo de facción y persona de la torre que era Second Page Revival. Después de algunas interacciones, Di Wan Tian y Di Wan Chen se dieron cuenta de que algo andaba mal con las ocho páginas del canon de la torre. Sin embargo, no podían identificar qué era lo que estaba mal. Además, ¿fue realmente tan fácil reemplazar las ocho páginas del canon de la torre? En ese momento, las raíces del ginseng de carne corporal en descomposición ya habían perforado los corazones de Di Wan Tian y Di Wan Chen para que pudieran transformarse en vasos sanguíneos que drenarían la sangre de Di Wan Chen y Di Wan Tian. Esto los convertiría en dos baterías vivientes. Di Wan Tian fijó su mirada enojada en Di Wan Mi antes de pronunciar sus últimas palabras. Tercera hermana, deja de ser una maestra de la creación. Si te unes a Tom Ercanon con el fin de convertirte en una maestra de la creación de clase 5, ellos se harán cargo de tu vida. En ese momento, Di Wan Tian se dio cuenta. Ahora que su familia estaba rota y no había beneficios aguardando, Di Wan Tian solo esperaba poder proteger a esta familia a la que había lastimado. No cabía duda de que ahora era un criminal a los ojos de la Radiance Federation. Tendría que llevar la marca del pecador por toda la eternidad. Sin embargo, Di Wan Tian esperaba poder expiar sus transgresiones contra la Radiance Federation antes de morir. También quería extender un último brazo de salvación a su pariente de sangre para que pudiera detener su descenso a la oscuridad del mal. Los labios de Di Wan Mi se curvaron en una sonrisa de burla que la hizo parecer una muñeca de porcelana. Los cuerpos de los maestros de la creación son solo fuentes de poder que puedo usar para aumentar mi poder. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y el ki espiritual? Todo lo que quiero es aumentar mi poder. Me uniré a Tom Ercanon porque Second Page Revival me prometió que me proporcionarán todos los maestros de la creación del mundo para permitirme mejorar constantemente. Podré ver el hermoso mundo que se encuentra más allá del maestro de la creación de clase 5. Antes de que Di Wan Mi pudiera terminar de hablar, Di Wan Tian perdió el conocimiento al igual que Di Wan Chen y se convirtió en la batería de Di Wan Mi. Cuando Di Wan Mi atacó a sus hermanos, Lin Yuan usó en secreto datos verdaderos para verificar las raíces del ginseng de carne corporal en descomposición. Nombre de la fuente sagrada. Ginseng de carne y cuerpo en descomposición. Especie de origen sagrado. Género de origen barra especie de origen sagrado. Grado de estrella de fuente sagrada. Siete estrellas. Tipo de fuente sagrada. Madera. Talento. Las raíces de ginseng aceptan la inteligencia. Las raíces de ginseng extendidas entrarán en el cuerpo del objetivo. Una vez que el espíritu y el alma del objetivo hayan sido destruidos, el ginseng de carne corporal en descomposición podrá drenar y absorber el conocimiento y la experiencia del objetivo a través de su espíritu y alma. Lluvia continua de ginseng marchito. Cuando la fuerza vital del cuerpo en descomposición está a punto de terminar, puede absorber la fuerza vital de otras formas de vida para nutrirse. Un excedente de vitalidad puede recuperar el espíritu y el alma. Batería de sangre y carne. Cuando las raíces de ginseng se combinan con los vasos sanguíneos de un objetivo que tiene la misma fuente de energía que él, puede controlar el cuerpo del objetivo y usarlo como reserva de energía, esperanza de vida y vitalidad. Los objetivos transformados pueden defenderse de ataques letales. Después de comprobarlo, Lin Yuan ahora comprendió el secreto del ginseng de carne y el cuerpo en descomposición y cómo Di Wan Mi pudo usar los cuerpos de maestros de la creación para crear un camino para convertirse en un maestro de la creación de clase 5. Las raíces de ginseng que aceptan la inteligencia permitieron a Di Wan Mi adquirir conocimientos y experiencia de los espíritus y almas de los maestros de la creación. Esto le dio la confianza para convertirse en un maestro de la creación de clase 5. Una gran carretera podría dividirse en innumerables caminos secundarios. Si uno intentara recorrer todos los caminos secundarios, podría crear otra gran carretera. En cuanto a la lluvia continua de ginseng marchito, Di Wan Mi sería esencialmente inmortal siempre que tuviera una forma de vida cerca de ella a la que pudiera drenar de vitalidad para recuperarse. La lluvia continua de ginseng marchito le permitiría a Di Wan Mi luchar por la eternidad sin la preocupación de agotarse demasiado. Ahora que tenía a Di Wan Tian y Di Wan Chen como baterías, era esencialmente tres cuerpos combinados en uno, y su energía, esperanza de vida y vitalidad se multiplicaron. El de Kai Bodifle ginseng era demasiado poderoso. Aunque su destreza en batalla era deficiente, podía crear una nueva forma para que su contratista se convirtiera en un maestro de la creación sin que éste tuviera que preocuparse por verse frenado por su esperanza de vida. El ginseng de carne corporal en descomposición no podía causar daños severos, pero Lin Yuan nunca había visto una forma de vida de fuente sagrada que beneficiara a su contratista en tal medida. Di Wan Mi había tomado el control de Di Wan Chen y Di Wan Tian y usó un poder que estaba más allá de los medios de Di Wan Tian al invocar el ginseng de carne corporal en descomposición, que claramente había alcanzado el pináculo inmortal. Afortunadamente, Di Wan Mi no había conseguido los recursos suficientes para poder seguir engañando a sus hermanos porque un maestro de la creación de clase 5 podría evolucionar sus feis a eternos. Di Wan Mi miró a los maestros de la creación que estaban debajo de ella y dijo, «¡Ahora, todos ustedes se convertirán en mi sustento! Recuerden que este es el momento más glorioso de sus vidas porque están a punto de convertirse en parte de un maestro de la creación de clase 6». El grupo entró en un estado de frenesí cuando oyeron lo que dijo Di Wan Mi. En ese momento, una voz clara dijo, «Siempre te vi como uno de los pecadores de la Radiance Federation. Pero parece que eres mucho más que eso. Eres una plaga para la humanidad misma». La voz del joven apaciguó todo el alboroto. Todos los maestros de la creación presentes dirigieron sus miradas desde Di Wan Mi hacia la dirección de donde provenía la voz. Eji miró en estado de shock al joven que estaba a su lado mientras se preguntaba cómo alguien podía ser tan fuerte mentalmente como para ser capaz de decirle esas cosas en un momento así. Di Wan Mi miró con sus ojos rojos a Lin Yuan y tosió antes de decir, «Ya que tienes tanto que decir, serás el primero en irte». Justo cuando Di Wan Mi estaba a punto de atacar, Lin Yuan decidió no invocar a Witte Speak. En cambio, utilizó Fight Application para proporcionarle a Witte Speak el poder de la fe para fortalecerlo. Esto se debió a que Lin Yuan no podría manejar esta situación por su cuenta. En un espacio tan pequeño, un enfrentamiento entre dos expertos inmortales mataría a cualquier persona que no hubiera alcanzado la clase Archie. Lin Yuan apretó el jade nocturno hasta que se rompió. En ese momento, la oscuridad envolvió el sótano que había sido intensamente iluminado por llamas extrañas. Era como si la noche hubiera descendido de repente. También había un frío entrelazado con la oscuridad. La noche era como un escudo fuerte que bloqueaba a Lin Yuan, quien estaba parado al frente del grupo de maestros de la creación. Apareció una mujer que vestía una falda negra y un velo negro. Parecía la diosa de la noche mientras caminaba por la noche hasta que estuvo parada justo en frente del grupo. La emperatriz nocturna liberó una ola de oscuridad más espesa que se transformó en una pared de cristal que fortificó el espacio detrás de ella. Señaló hacia el cielo y un punto de poder nocturno fluyó de su uña y devoró todo el espacio. Con una punta de su dedo, todo el espacio comenzó a temblar. Se rompió un agujero en la pared que fue reforzada con oro púrpura de grado espacial. La luz de la tarde era cálida y penetraba en el sótano que se encontraba a 800 metros bajo tierra. Todos los maestros de la creación, incluido Eji, estaban seguros de que se convertirían en el sustento de Di Wan Mi. Ninguno de ellos esperaba que este joven convocara a la emperatriz de la noche, quien era uno de los miembros de la realeza de la Federación Radiance. Una mirada de alivio y emoción apareció en los rostros de todos los maestros de la creación. Esto se aplicaba especialmente a Eji. Ella era de edad avanzada, pero cuando vio la pantalla que había colocado la emperatriz de la noche, sintió una emoción diferente burbujeando en su interior. La muerte aparentemente inevitable de la Federación Radiance ahora se había evitado. Eji se giró para mirar a Lin Yuan. En ese momento, ella finalmente entendió por qué él había liderado la manada y los alentó a dejar sus teléfonos en la espalda de la grulla de alas de luz flotantes. Esto se debió a que no quería que se desatara una pelea por teléfono que resultara en muertes innecesarias. Eji también entendió por qué Lin Yuan tenía tanta prisa por llevarlos al sótano. Esto se debía a que sólo podía convocar a la emperatriz de la noche después de descubrir la verdad y comprender la situación. Aunque la emperatriz de la noche era quien los estaba salvando, Eji sabía que todo el crédito en realidad era de este joven. No todos tuvieron el coraje de ponerse en peligro en la flor de la vida sólo para investigar una situación. Este joven tenía un brillo radiante en sus ojos. Los miembros de la realeza eran los pilares de apoyo de la Radiance Federation. La presencia de la emperatriz de la luna tranquilizaba a todos. Incluso Di Wan Mi, que estaba a punto de atacar a Lin Yuan, dudó. Di Wan Mi era una persona cuidadosa. Esto se demostró por el hecho de que incluso había ocultado a sus hermanos el hecho de que se había convertido en maestra de la creación de clase 5. Ella había predicho innumerables posibilidades pero nunca esperó que un día se encontraría cara a cara con la emperatriz de la noche. No hacía falta decir que no podría derrotar a la emperatriz de la noche. Recientemente, la emperatriz de la noche había usado el poder de su forma de vida de fuente sagrada de 10 estrellas para manipular los fenómenos celestiales y esto era algo con lo que Di Wan Mi no podría competir. Después de convertirse en una maestra de creación de clase 5 procedió lentamente paso a paso. Si tuviera unas cuantas décadas más antes de este encuentro aún no habría garantía de que pudiera derrotar a la emperatriz de la noche pero tendría más posibilidades que ahora. Ahora que la emperatriz nocturna estaba aquí Di Wan Mi no pudo reunir el coraje para atacar. Sin embargo, Di Wan Mi también tenía otra carta que jugar y era que ahora era una maestra de la creación de clase 5. Di Wan Mi creía que la emperatriz nocturna se abstendría de matarla si revelaba que era una maestra de la creación de clase 5. Di Wan Mi nocturna se acercó a Naid Le Anning Mon y le explicó todo lo que había sucedido en el sótano. Cuanto más escuchaba la emperatriz de la noche, más oscura se volvía su expresión. Finalmente, el rostro habitualmente impasible de la emperatriz de la noche de repente se volvió malévolo. No podía estimar el daño que habría sufrido la Federación Radiance si Di Wan no hubiera descubierto el nefasto complot de Wale Ocean Comerce. Wale Ocean Comerce estaba socavando las raíces de Radiance Federación. La liga luna inclinada de la noche levantó su mano, y el poder nocturno concentrado fluyó de ella y formó una gran mano. Sin darle tiempo a Di Wan Mi para hablar, la mano aboceteó sin piedad a Di Wan Mi en su rostro y aplastó el ginseng de carne corporal en descomposición. Di Wan Chen y Di Wan Tian también fueron aplastados bajo la palma. Por suerte para Di Wan Mi, utilizó la batería de carne sangrienta para convertir a sus hermanos en chivos expiatorios. De lo contrario, la mano habría aniquilado a Di Wan Mi, que acababa de alcanzar el pináculo de la inmortalidad. Después de que el ginseng de carne corporal en descomposición fuera herido, absorbería vitalidad de su entorno automáticamente. Sin embargo, el poder nocturno de la emperatriz de la noche había bloqueado los alrededores de Di Wan Mi. Las raíces del ginseng de carne corporal en descomposición eran completamente incapaces de perforar el muro del poder nocturno o drenar la vitalidad de otras formas de vida para recuperarse. Di Wan Mi levantó la cabeza mientras luchaba por ponerse de pie y la sangre brotó de su boca. Anteriormente, ella había despreciado todo y estaba desbordante de ambición. Ahora, miró a la emperatriz de la noche con miedo y dijo, «Soy una maestra de la creación de clase 5. Ahora soy una maestra de la creación de clase 5. Puedo usar el cuerpo de mi forma de vida de fuente sagrada para crear instrumentos y producir cristales del mundo. La Radiance Federation tendrá cuatro maestros de la creación de clase 5 conmigo. Tendremos más maestros de la creación de clase 5 que la Freedom Federation». El ataque de la emperatriz nocturna hizo que Di Wan Mi sintiera los dedos de la muerte sobre su cuello. Di Wan Mi estaba confundida. El joven le había dicho claramente a la emperatriz nocturna que se había convertido en una maestra de la creación de clase 5. ¿La emperatriz nocturna se lo perdió? Si lo había escuchado, ¿por qué seguía atacando a Di Wan Mi? La emperatriz nocturna miró a Di Wan Mi como si estuviera mirando un insecto y grunó. Los maestros de la creación de clase 5 de la Federación Radiante están compuestos por la emperatriz de la luna, el monarca del bambú y el chef supremo. Son respetados por todos, no porque sean maestros de la creación de clase 5, sino porque usan sus habilidades de maestros de la creación de clase 5 para contribuir a la Radiance Federation. Protegen y mejoran toda la Radiance Federation. Aunque no pueden ayudar a todos los profesionales del ki espiritual en la Radiance Federation, traen paz a la Radiance Federation. ¿Qué eres? Incluso si realmente te conviertes en un maestro de la creación de clase 6, no mereces ser mencionado en la misma conversación que ellos. Solo lamento no haber descubierto antes el plan de comercio del Océano Ballena. A estas alturas, la Radiance Federation ya ha perdido innumerables maestros de la creación. Mataste a todos esos maestros de la creación por tus razones egoístas. ¿Qué te da el derecho de cargar con sus vidas? D-1 me quedó estupefacta por lo que dijo la emperatriz de la noche. Estaba completamente desconcertada. Soy un maestro de la creación de clase 5. ¿Acaso esto no lo explica todo? Todos esos maestros de la creación están muertos. ¿Qué valor tienen ahora? ¿Puede ser que la Radiance Federation prefiera abandonarme a mí, un maestro de la creación de clase 5? D-1 me nunca anticipó esta posibilidad. Pero incluso si la emperatriz de la noche no la mató, los otros miembros de la realeza podrían hacerlo. D-1 me recogió del suelo el ginseng de carne corporal descompuesta y le dijo a Idlea Ningmoon. Quiero entrar en la piscina de limpieza del pecado. Los trece miembros de la realeza pueden decidir mi destino juntos. La mano formada por la emperatriz nocturna abofeteó el otro lado de la cara de D-1 me. Esta vez, no tenía baterías de repuesto para absorber el golpe y fue arrojada contra la pared. Ella tosió pero no pudo volver a ponerse de pie. Nairle Ningmoon miró a D-1 me y se burló. Odias a los demás, pero seguro que te tratas bien a ti mismo. Para defenderte de mi ataque, incluso usaste el escudo perforante del relámpago oscuro inmortal de nivel superior como escudo. Sabes sobre el esfuerzo que uno tiene que hacer para sobrevivir. Los maestros de la creación que absorbiste no querían vivir tan bien. ¿Planeas unirte al canon de la torre y convertirte en un sustituto de los ocho pajes? ¿Cómo te atreves a seguir llamándote miembro de la Radiance Federation? El estanque de limpieza del pecado es para los criminales de la Radiance Federation. ¿Qué derecho tienes a entrar en él? La intención asesina de la emperatriz de la noche era más evidente con cada palabra que pronunciaba. D-1 me finalmente logró ponerse de pie después de una dura lucha. Aunque todavía tenía hadas que podía invocar, ya no tenía el coraje de invocarlas después de las dos bofetadas de la emperatriz de la noche. Decidió hacer un último intento. Mientras Radiance Federation siga suministrándome recursos de maestros de la creación, eventualmente podré alcanzar las seis estrellas. Estoy dispuesto a convertirme en el títere de Radiance Federation y trabajar para Radiance Federation por el resto de mi vida. Radiance Federation es tan poderosa que no debería ser difícil para ella robar a los maestros de la creación de las otras federaciones. Puedo jurar por esta promesa. La emperatriz nocturna levantó la mano y señaló a los miles de maestros de la creación detrás de ella antes de preguntarle a D-1 me en un tono exigente. ¿Los maestros de la creación de otras federaciones no viven también por derecho propio? Los maestros de la creación conforman la cultura de las profesiones del ki espiritual. Son la base de la era del poder espiritual. En una lucha entre federaciones, nunca atacamos a los maestros de la creación del otro partido a menos que sea una cuestión de vida o muerte. ¿Los maestros de la creación que están detrás de mí aprobarán que te deje vivir? Tienes que compensar las vidas de todos los maestros de la creación de Sea Skin Urture, Four Beas Territory y aquellos que no pertenecían a ninguna facción. Por lo tanto, tienes que morir y mereces morir. Knight Leaning Moon le dio a D-1 me un ultimátum final. Las palabras que pronunció Knight Leaning Moon mostraron lo que realmente significaba ser miembro de la realeza de Radiance Federation. Knight Leaning Moon podría haber accedido a la petición de D-1 me y haberla obligado a jurar su promesa. Esto le permitiría obtener un maestro de la creación de clase 5 como sirviente. Sin embargo, las acciones de Knight Leaning Moon no sólo se basaron en ganancias y pérdidas, sino también en su deber como miembro de la realeza de Radiance Federation. Ella sintió esta responsabilidad pesando sobre ella desde el día en que se convirtió en enviada de radiancia. La emperatriz nocturna no tenía prisa por castigar a D-1 me. En cambio, se volvió hacia Lin-Yuan y le preguntó. Pequeño Yuan, ¿cómo crees que se debe castigar a D-1 me? Knight Leaning Moon no estaba tratando de poner a prueba a Lin-Yuan. Dado que la emperatriz de la luna fue encerrada para entrenar, Lin-Yuan la representó en esta situación. Él fue el primero en descubrir este complot, y Knight Leaning Moon le había prometido a Mystique Moon que cooperaría con Lin-Yuan. Por lo tanto, Lin-Yuan podría tomar la iniciativa en esta circunstancia. Lin-Yuan se quedó en silencio por un momento antes de decir. Noté que algo andaba mal con Wale Ocean Comerce porque conocí al joven líder de Sea Skin Urture Hiefen por casualidad cuando publiqué un mensaje comercial en la Star Web. Me enteré del lado oscuro de Wale Ocean Comerce por Hiefen. El comercio del Océano Ballena no informó esto al Palacio de la Luna Oculta, lo que me dio una sensación aún peor sobre ellos. Vine a investigar porque el comercio del Océano Ballena estaba tratando de reclutar a demasiados maestros de la creación. No podía permitirme esta apuesta. Incluso si sólo hubiera un 1% de posibilidades de que mi suposición fuera correcta, tenía que venir y echar un vistazo. Las primeras víctimas del plan detentó usando Flagstradings on Sea Skin Urture. Propongo llamar a Hiefen para que pueda terminar con todo esto. Knight Leaning Moon asintió y respondió. Pequeño Yuan, ya que tienes un plan, sigue adelante y llévalo a cabo. La luna inclinada nocturna no envió inmediatamente lejos a los miles de maestros de la creación. La muerte de Li Wang mi sería una compensación para ellos. No pasó mucho tiempo para que Hiefen llegara a la residencia de Wale Ocean Comerce después de recibir el aviso de Lin Yuan. Desde que se unió a Lin Yuan, sus pensamientos habían consistido en cómo podría pagarle a Lin Yuan y vengarse de su familia. Al principio, Hiefen quería quedarse al lado de Lin Yuan durante 3 años para pagarle antes de irse a vengarse de Wale Ocean Comerce. Pero Lin Yuan continuó ayudándolo una y otra vez, y Hiefen sintió que nunca podría pagarle a Lin Yuan sin importar cuánto tiempo se quedara o cuánto trabajara. Hiefen finalmente abandonó su idea de irse en 3 años para vengarse de Tentou usando Flagstrading. Sin embargo, Lin Yuan había arreglado todo para Hiefen sin que él necesitara decir nada. Es más, Lin Yuan incluso permitió que Hiefen asestara el golpe mortal final. Esto fue suficiente para que Hiefen se sintiera bendecido por haberse unido a Lin Yuan. Lin Yuan era una persona que valía la pena que Hiefen lo siguiera por siempre. Hiefen se acercó a Di Wan Mi, quien estaba atrapado por el poder nocturno, e invocó la espada Karma Lily. Él usó la espada Karma Lily que había sido criada por su padre y apuñaló a Di Wan Mi, matándola. Ahora que el asunto estaba resuelto, la emperatriz nocturna agitó su mano y usó el poder nocturno para mover a los maestros de la creación a la entrada de la residencia del Comercio del Océano Ballena antes de que tuvieran la oportunidad de agradecerle. Mientras contemplaba la impresionante residencia de Wale Ocean Comerce, Egi sintió como si la última hora hubiera sido un sueño. Claramente había estado en una situación de vida o muerte y fue testigo del carisma de un miembro de la realeza y de la valentía de un joven. Nair Leaningmoon miró a Hiefen y asintió con la cabeza hacia Lin Yuan. Lin Yuan sabía que Nair Leaningmoon necesitaba hablar con él, por lo que le dijo a Hiefen. Hiefen, regresa a la mansión antes que yo. Tentousand Flagstradin puede que no sea tan cercano con Tentousand Surshol, pero nunca les han puesto una mano encima. Tentousand Surshol definitivamente tiene sus propios maestros de la creación. El jefe de guardia ya investigará todo esto, así que solo tenemos que esperar sus noticias. Una vez que se haya investigado el salón de las 10.000 fuentes, deberías regresar para ocupar el lugar que te corresponde como el joven líder desea Skin Urture. Hiefen dijo apresuradamente. Joven maestro, estoy bien con quedarme a su lado. Joi. Antes de que Lin Yuan pudiera hablar, Nair Leaningmoon volvió sus ojos hacia Hiefen y parecía que estaba mirando a un hombre tonto y dijo. Si hay algo mal con Tentousand Surshol, encontrarán el mismo final que Tentousand Flagstradin. Si realmente quieres ayudar a tu joven maestro en el futuro, deberías hacerte cargo de Wale Ocean Comerce y recoger los pedazos. Hiefen estaba atónito y parecía avergonzado. Un momento después, le dijo a Lin Yuan con determinación. Joven maestro, incluso si todo está bien con los 10.000 salones de fuentes, tomaré el control de todas las islas ballenas del comercio del Océano Ballena. Después de que Hiefen se fue, Nair Leaningmoon suspiró y le dijo a Lin Yuan. Todos los miembros de la realeza, incluida la Emperatriz de la Luna, esperan que haya otro maestro de la creación de clase 5 en la Radiance Federation porque aumentará el poder general de la Radiance Federation en al menos un 10%. Sin embargo, el egoísmo de Tentousand Flagstradin hizo que mataran a todos los maestros de creación de Sea Skin Urture. De lo contrario, era muy probable que uno de los maestros de creación de Sea Skin Urture se hubiera convertido en un maestro de creación de clase 5. Durante todos estos años, asumimos que los maestros de creación de Sea Skin Urture simplemente mantenían un perfil muy bajo mientras entrenaban. Nadie sospechó que todo esto era parte del plan de Wale Ocean Comerce. Pequeño Yuan, te mereces todo el crédito por esto. Mientras Lin Yuan escuchaba en silencio a Nair Leaningmoon, supo que ella estaba suspirando de dolor. Nair Leaningmoon debe haber reunido una gran fuerza para decidir matar a D-Wan Mi, otro maestro de la creación de clase 5. Estaba claro que Nair Leaningmoon lo veía como un joven y no como un extraño. Esto se demostró por la forma en que le había hablado a Hefen de manera tan egoísta como miembro de la realeza. Después de un momento de silencio, Lin Yuan le dijo seriamente a Nair Leaningmoon. En realidad, tengo una manera para que la Radiance Federation obtenga otro maestro de la creación de clase 5. Nair Leaningmoon actualmente se sentía triste por la muerte de todos los maestros de la creación que habían muerto prematuramente debido al egoísmo de Wale Ocean Comerce. Pero cuando escuchó lo que dijo Lin Yuan, se congeló y fijó sus ojos en Lin Yuan antes de decir seriamente. Pequeño Yuan, no puedes decir esas cosas a la ligera. El asunto de los maestros de la creación de clase 5 era extremadamente importante ya que involucraba el futuro de una federación. Las federaciones con maestros de la creación de clase 5 tenían mucho más poder general que aquellas que no los tenían. Un maestro de la creación de clase 5 podría producir cambios impensables para la gente normal. Como discípulo de la Emperatriz de la Luna, Lin Yuan iba a recorrer el camino para convertirse en un enviado de la radiancia. Por lo tanto, todo lo que decía era importante y serio. No podía permitir que saliera de su boca ni una sola palabra descuidada. A pesar de todo el talento que tenía, Nair Leaningmoon no creía que Lin Yuan pudiera producir otro maestro de la creación de clase 5 para la Radiance Federation. Si fuera tan fácil obtener maestros de creación de clase 5, Wale Ocean Comerce no habría llegado tan lejos. Lin Yuan sintió que era natural que Nair Leaningmoon no le creyera. Sabía también que su afirmación era increíble y no sabía cómo explicarle la situación. Por lo tanto, Lin Yuan agitó su mano, convocó a Red Thorn y le ordenó que mostrara su verdadero cuerpo. El verdadero cuerpo de Gold X barra Fantasy V Red Thorn había crecido 3 veces su tamaño anterior. La amenazante boca de renunciar tenía una lengua de renunciar puntiagura que sobresalía de ella, mientras que el ojo de renunciar parpadeante brillaba con un resplandor extraño. La boca de la renuncia era como un horno que rugía mientras digería una gran cantidad de ingredientes espirituales de tipo metálico. Esto dio como resultado que apareciera una fina capa de metal sobre la superficie de la boca de la renuncia. Después de todos los ingredientes espirituales de tipo metal que Red Thorn consumió, ahora era lo suficientemente fuerte como para soportar fácilmente un ataque de un hada de raza fantasía del mismo grado. Red Thorn movió su cabello, que estaba compuesto de enredaderas verdes, y se posó sobre el hombro de Lin Yuan. Sonrió y presionó su rostro contra el mentón de Lin Yuan. Nair Leaning Moon, que había acumulado un impresionante repertorio de experiencias, se sorprendió dos veces. El linaje del hada de seis alas de fantasía barra oro había alcanzado la cima de las seis alas. Nair Leaning Moon nunca había visto esto. Los guardianes espirituales supervisaban a todos los duendes del mundo. Ni siquiera un maestro de la creación de clase 5 se atrevería a afirmar que tenían más experiencia que ella. Nair Leaning Moon observó serenamente a Red Thorn por un rato antes de fijar sus ojos en la larga y delgada lengua de renuncia de color púrpura oscuro. Red Thorn había usado dos de las tres lenguas de renuncia para controlar a Liu Janshan y Antiane. Actualmente, Red Thorn había evolucionado a Gold X barra Fantasy V. Podía usar la última lengua de renuncia para controlar al muerto Diwan Mi. La lengua de renunciación sería capaz de despertar el espíritu y el alma de Diwan Mi mientras conservaba los recuerdos que tenía cuando estaba viva. Incluso bajo el control de Red Thorn, Diwan Mi podría hacer el trabajo de un maestro de la creación de clase 5. Sin embargo, no podría avanzar más, sino que permanecería como un maestro de la creación de clase 5 para siempre. Sin embargo, un maestro de la creación de clase 5 era un maestro de la creación. Knight Leaning Moon era un maestro de la creación de clase 4 y podía ver fácilmente a través de la habilidad de la lengua de renuncia. Por lo tanto, una mirada de deleite apareció en el rostro de Knight Leaning Moon. Ella no esperaba que Lin Yuan pudiera usar su propia habilidad para permitir que la Federación Radiance obtuviera un cuarto maestro de la creación de clase 4. Este fue un asunto de gran importancia. Los crímenes de Diwan Mi eran imperdonables. Si Lin Yuan pudiera usarla para ayudar a la Radiance Federation de esta manera, su karma se equilibraría. Pequeño Yuan, usa tu hada de 6 alas para tomar el control de Diwan Mi. De esta manera, ella se convertirá en parte de tu poder. Sin embargo, no dejes que tu poder de maestro de la creación se desperdicie sólo porque tienes un maestro de la creación de clase 5 como herramienta. La ceja de Lin Yuan se crispó. No hacía falta decir que no iba a dejar que sus propias habilidades se desperdiciaran. Necesitaba confiar en sus dones naturales para desarrollar su rango profesional de ki espiritual. Además, Lin Yuan podía decir por Knight Leaning Moon que quería que tomara el control de Diwan Mi. Él no se opuso a esto. En primer lugar, al usar una de las lenguas de renuncia de Red Thorn para tomar el control de Diwan Mi, no sería diferente de una marioneta cuya esencia entera estaba controlada por Red Thorn. Esencialmente, se convertiría en parte del sistema de combate de Lin Yuan. Además, Exquisiti también necesitaba un maestro de la creación de clase 5 para protegerlos de las sombras. De esta manera, todos los cuerpos de formas de vida de fuente sagrada que recolectó podrían convertirse en instrumentos preciosos. Diwan Mi no había podido ni siquiera vencer uno de los ataques de Knight Leaning Moon, pero aún así había alcanzado el pináculo del inmortal. Al tomar el control de Diwan Mi, Lin Yuan obtendría un maestro de la creación de clase 5 y un experto inmortal en la cima. Lin Yuan le dijo a Red Thorn justo enfrente de Knight Leaning Moon. Red Thorn usa la lengua de renuncia para tomar el control del cuerpo de Diwan Mi. Red Thorn extendió una mano y señaló a Diwan Mi. Sus esporas cayeron al suelo y un pequeño sendero formado por brutales ramas de vidumio Diwan Mi y la boca de Relin Kish. Los brutales rames de la vida arrastraron el cuerpo de Diwan Mi hasta la boca de Relin Kish. La punta de la lengua de renunciación atravesó el cuerpo de Diwan Mi, y numerosas cicatrices aparecieron inmediatamente por todo su cuerpo. Pronto, la muerte Diwan Mi abrió los ojos y se paró respetuosamente detrás de Lin Yuan. Knight Leaning Moon no pudo evitar lamentar lo rápido que estaba creciendo esta generación. No tenía idea de cómo la emperatriz de la luna había educado a Lin Yuan. Era tan extraordinario que ya era completamente capaz de convertirse en un enviado de la radiancia. La emperatriz de la luna todavía estaba encerrada, por lo que Knight Leaning Moon iba a discutir los eventos de hoy con Mystique Moon. Le contarían el asunto a la emperatriz de la luna después de que terminara el entrenamiento para que pudiera decidir si revelar o no el hecho de que Lin Yuan había salvado a cientos de miles de maestros de la creación. Definitivamente darían a conocer la noticia, pero la emperatriz de la luna tenía que decidir cuál sería el mejor momento para hacerlo. Lin Yuan regresó al lado de Knight Leaning Moon, y ella colocó suavemente su mano sobre su hombro mientras decía «Lin Yuan, lo hiciste bien». Lin Yuan sonrió alegremente y respondió «Tia Knight, una vez que hayas terminado de investigar Vale Ocean Comerce, me gustaría ver si tienen algo que necesito urgentemente». No le dijo a Heidleaning Moon lo que quería encontrar ni por qué lo necesitaba. Aunque había algunas cosas que Lin Yuan podía decirle a Knight Leaning Moon, había algunas cosas que sería mejor si se las guardara para sí. Es probable que la extraña semilla viniera de Tomer Cannon. Knight Leaning Moon sabía que Tomer Cannon y Vale Ocean Comerce estaban conspirando. No necesitaba pensar en cómo la Federación Radiance iba a tratar a Tomer Cannon. Y, los guardianes espirituales no tardaron mucho en reunir todos los recursos del comercio del Océano Ballena. Lin Yuan miró los recursos y usó toda su fuerza para activar datos verdaderos para verificarlos. Pronto descubrió una semilla pequeña y extraña, así como una planta a medio crecer que había sido nutrida por la semilla extraña. El capullo de la flor que se encontraba en medio de las hojas apestaba a podrido. Al parecer, se trataba de una especie de conhack. A través de datos verdaderos, Lin Yuan pudo decir que no era nada de tipo planta en absoluto, sino una forma de vida dimensional conocida como jardinero cohack. Además, la planta a medio crecer era un ramé propagado de esa forma de vida dimensional. Mientras la forma de vida dimensional no despertara a esta planta a medio crecer, continuaría duemiendo pacíficamente. Lin Yuan le preguntó a Red Thorn. Red Thorn, ¿eres capaz de consumir el ramé de Gardner conhack como lo hiciste con la semilla? Incluso antes de que Lin Yuan preguntara, Red Thorn estaba muriendo de impaciencia. Red Thorn estaba hambriento del ramé de conhack del jardinero y no quería nada más que tragárselo inmediatamente. Lin Yuan ordenó a Red Thorn que consumiera el ramé de las semillas del jardinero conhack. Red Thorn digirió el ramé de las semillas del jardinero conhack casi de inmediato. Esta vez, la calificación de Red Thorn no evolucionó de manera explosiva y se mantuvo en gol décimo. Sin embargo, esto no significó que la energía en el ramé de las semillas del jardinero conhack hubiera desaparecido. Había tres veces la cantidad de energía en el ramé del jardinero conhack que en la semilla. Red Thorn esencialmente había consumido cuatro veces la cantidad de energía que había absorbido anteriormente. Su nivel no había aumentado porque la energía estaba atrapada dentro de Red Thorn. Solo surtiría efecto cuando alcanzara cierto nivel. Esto significaba que Red Thorn necesitaba consumir más semillas de conhack gardenero ramés. Aunque el grado de espina roja no había aumentado, la lengua de renuncia todavía había cambiado significativamente. Al comunicarse con Red Thorn, Lin Yuan supo que la punta de la lengua de renunciación tardaría tres días en regenerarse en lugar de un mes. Se había acortado diez veces. Además, la punta de la lengua también se había partido y parecía la lengua de una serpiente. Casi parecían dos lenguas. Lin Yuan recordó que Wale Ocean Comerce le había dado una semilla a Connected the Asp Park cuando establecieron una colaboración. Miau Zenshan se lo había dicho. El éxito de la mutación Tongue of Relinquish de Red Thorn se basó en la semilla de Connected the Asp Park. Lin Yuan devolvió a Red Thorn a la zona espacial de Spirit Lock y se despidió de Night Learning Moon. Había alcanzado su objetivo de venir a Wale Ocean Comerce. Mientras recuperara la semilla de Connected the Asp Park, podría liberar continuamente el mensaje comercial en Starweb para ayudar a los expertos de clase emperador que necesitaban que sus hadas se sometieran a sus limpiezas mundiales, tomando así sus gracias mundiales. Esto permitiría a Lin Yuan evolucionar sus hadas a diamante décimo antes de la selección de la secuencia radiante 100. Esta era la única forma en que Lin Yuan podría asegurarse de poder defenderse de cualquier complot que la Federación de la Libertad estuviera tratando de preparar. Lin Yuan primero regresó a la mansión para que Wen Yu pudiera eliminar el papel sin rostro. Luego, convocó a Blackie y lo montó hasta la residencia de Connected the Asp Park. Cuando llegó, fue directo al grano y le contó a Miau Zenshan el motivo de su visita. Miau Zenshan aún no sabía qué había sucedido con Wale Ocean Comerce. Pero como Miau Zenshan ya había decidido anclar la familia Miau a Lin Yuan, le entregó la semilla entregada por Wale Ocean Comerce a Lin Yuan. Connected the Asp Park había estado pensando en volver a su antigua gloria, y sólo podían lograrlo reconstruyendo su reputación y reuniendo recursos. Connected the Asp Park había estado en una pendiente resbaladiza debido a la pelea final del Pacto de Sangre. Miau Zenshan decidió usar la lucha definitiva del Pacto de Sangre para reconstruir la familia Miau. Recientemente, todas las facciones veteranas a las que Connected the Asp Park había enviado desafíos de lucha definitiva del Pacto de Sangre los habían aceptado. Naturalmente, Miau Zenshan encontró esto extremadamente extraño. ¿Cómo encontraron el coraje para aceptar? Se decía que las presas mordían cuando se las acorralaba. Eso era exactamente lo que hacían las facciones veteranas. Aunque Lin Yuan le había enfatizado a Miau Zenshan que no hiciera alarde de su identidad como discípulo de la Emperatriz de la Luna, aún así se había beneficiado del estatus de Lin Yuan como discípulo de la Emperatriz de la Luna. Debido a su vínculo con el discípulo de la Emperatriz de la Luna, cualquier facción con la que Connected the Asp Park trató recientemente hizo un esfuerzo por mantener relaciones amistosas con ellos. Miau Zenshan se atrevió a iniciar tales problemas porque planeaba secretamente aprovecharse de la identidad de Lin Yuan como discípulo de la Emperatriz de la Luna. Por lo tanto, caminó con cautela alrededor de Lin Yuan. Naturalmente, Wen Yu le había contado a Lin Yuan todo sobre las acciones de Miau Zenshan. Ahora que Lin Yuan había establecido el comercio del Océano Ballena, Connected the Asp Park le era inútil. Dado que Connected the Asp Park estaba tomando tantos riesgos al atacar a seis facciones veteranas simultáneamente en un intento de fortalecerse, Lin Yuan sintió que no eran diferentes de Wale Ocean Comerce. La única diferencia que se puede mencionar es que Wale Ocean Comerce había estado acabando con las vidas de los maestros de la creación, mientras que Connected the Asp Park acababa con las vidas de los profesionales del ki espiritual de las facciones veteranas. Ambas facciones actuaban como alimañas. Dado que Connected the Asp Park cruzaba continuamente la línea sin ningún signo de mostrar arrepentimiento, Lin Yuan decidió acabar con Connected the Asp Park de una vez por todas durante esta pelea definitiva del Pacto de Sangre. Lin Yuan miró a Miau Zenshan y preguntó, ¿Cuántos expertos de clase emperador de primer nivel le quedan al parque bestia conectada? Una mirada de sorpresa apareció en el rostro de Miau Zenshan, y le informó a Lin Yuan sobre todos los expertos restantes de la clase emperador de la cima de la familia Miau. Cuando le informó a Lin Yuan sobre todos los expertos de la clase emperador cumbre, una noción egoísta apareció en la cabeza de Miau Zenshan. Aunque algunos de los expertos de la clase emperador apenas habían alcanzado la cima y no eran estables, Miau Zenshan todavía le dio sus nombres a Lin Yuan. Si tenían suerte, la familia Miau podría obtener una ganancia inesperada al evolucionar a estos expertos de clase emperador a clase archi usando los cristales de la y de Lin Yuan. Además de los 8 expertos de clase archi que Connected the Asp Park tenía actualmente, Miau Zenshan también mencionó a otros 10 expertos de clase emperador de primer nivel. Después de evolucionar a los expertos de clase emperador de Connected the Asp Park a clase archi y tomar las líneas ley del mundo de la creación de los feis a los que había ayudado a evolucionar de raza mítica a raza de la creación, Lin Yuan dejó la familia Miau. Las intrigas de Connected the Asp Park fueron tan feroces que le proporcionaron a Lin Yuan 18 cristales mundiales. Una vez que terminara la pelea final del Pacto de Sangre, la reina portadora de la espada sagrada podría concentrarse en digerir los cristales del mundo por un tiempo mientras le proporcionaba a Lin Yuan una nueva habilidad de espada cada semana y fortalecía su resistencia a varios elementos. Después de regresar a la mansión del regreso de la lejana, Lin Yuan regresó a su habitación para evolucionar a Red Thorn usando la semilla de Konghack del jardinero que había obtenido de la familia Miau. Esperaba que Espina Roja pudiera activar la energía que había absorbido del ramet y la semilla del jardinero Konghack. Después de darse un festín con la gran caída de ballenas, el grado de Red Thorn sólo había llegado a oro décimo. Lin Yuan no sabía cuál era la mejor manera de evolucionar a Espina Roja. Siempre había preparado el mejor fertilizante para Red Thorn. Actualmente, la dieta de Red Thorn consistía en carne de formas de vida dimensionales de platino e ingredientes espirituales de tipo metal plateado. Sin embargo, la calificación de Red Thorn no había mejorado significativamente, y esto fue una fuente de dolor de cabeza para Lin Yuan. Si Red Thorn pudiera activar la energía de la semilla y el ramet del jardinero Konghack esta vez, definitivamente podría evolucionar en un hada platino barra fantasía. El objetivo de Lin Yuan para Red Thorn era que superara el límite de seis alas cuando evolucionara a Mick Brady se convirtiera en el primer hada de ocho alas de la historia. Incluso si Red Thorn no pudiera evolucionar significativamente al consumir la carne de formas de vida dimensionales de clase 4 y 5 y los ingredientes espirituales de tipo metal, podrían enriquecer los jugos digestivos de la boca de renunciar con muchas propiedades, como descomposición, ardor y acidez. Después de consumir una gran cantidad de formas de vida dimensionales del mundo acuático, Red Thorn obtuvo la capacidad de respirar bajo el agua y sus secreciones paralizaron a los objetivos. Todos estos aumentaron los poderes de espina roja. La absorción de ferro manganeso y cobre recocido endureció los brutales ramets de la vida al tiempo que aumentó su flexibilidad. Actualmente, Red Thorn solo necesitaba 10 brutales ramets de enredadera para atrapar hadas del mismo grado. Red Thorn pudo lograr esto porque Lin Yuan estaba dispuesto a invertir fuertemente en ello y porque Red Thorn estaba en el pináculo de las seis alas. Justo cuando Lin Yuan estaba a punto de regresar a su habitación, se encontró con Liu Jie, que bajaba las escaleras. Liu Jie acababa de terminar de hablar con Knight Leaningmon por teléfono y le había contado sobre el acto increíblemente noble de Lin Yuan. Liu Jie no culpó a Lin Yuan por ocultarle esto, sino que se culpó a sí mismo por ser demasiado débil para ayudar a Lin Yuan. Desde que la reina insecto mutó y comenzó a controlar a los Fais cartinomatosos de especies de insectos, Liu Jie se dio cuenta de que su sistema de combate estaba a punto de embarcarse en un camino extraño. Sin embargo, la reina insecto tenía una estipulación especial que resultó en que Liu Jie solo pudiera contratarla a ella y a ningún otro hada. Todas las hadas cartinomatosas de especies de insectos fueron contraídas por la reina insecto. Por lo tanto, Liu Jie pudo usar a la reina insecto para controlar a las hadas cartinomatosas de especies de insectos. Debido a las restricciones de la línea de sangre de los Fais cartinomatosos de especies de insectos, no pudieron evolucionar a la raza de fantasía. Por lo tanto, Diamon X barra Legenda era el límite a lo que podían llegar los Fais cartinomatosos de especies de insectos. Liu Jie podría usar a los insectos Fais cartinoma de la especie Diamante X barra Legenda para provocar desastres y destruir continentes. Le resultaría más que fácil hacerlo. Sin embargo, no podía confiar en ellos para que cumplieran con su deber como sirviente. Las habilidades de los insectos cartinoma Fais consisten en causar daño y no en defenderse. Por lo tanto, a Liu Jie le resultó difícil pararse frente a Lin Yuan para actuar como su escudo. Sin embargo, Liu Jie no tuvo más remedio que continuar por ese camino. Había algunas hadas cartinomatosas de especies de insectos que Liu Jie tenía intención de contraer después de la selección de la secuencia Radiance Undred. Sin embargo, este evento desencadenó a Liu Jie, y decidió contraer las tres especies de insectos Fais cartinoma antes de la selección de la secuencia Radiance Undred. Aunque existían riesgos, las habilidades de su forma de vida de fuente sagrada le permitirían asumirlos. Después de despedirse de Lin Yuan, Liu Jie estaba decidido. Incluso si no pudiera actuar como escudo o espada de Lin Yuan, se convertiría en la herramienta más poderosa de Lin Yuan al producir la mayor cantidad de daño. En ese momento, Liu Jie no podía imaginar que esta elección suya quedaría escrita en los libros de historia de todo el mundo principal. Y, Lin Yuan regresó a su habitación y entró en la zona espacial de Spirit Lock. Mientras miraba a Red Thorn volando a su alrededor, sacó la semilla del jardinero con hack y se la arrojó a Red Thorn mientras decía «Red Thorn, tu avance dependerá de ti». Espina Roja recibió al jardinero con hack y lo arrojó a la boca de Relin Kish. Cuando la semilla del jardinero con hack entró en la boca de Renunciar, se liberó un fuerte rugido de las tres bocas de Renunciar que parecían hornos. Una sólida corriente de energía fluyó desde la boca de Renunciar y provocó que se expandiera continuamente. Las tres bocas de Relin Kish se expandieron hasta tener casi 10 metros de altura y ancho. En ese momento, la voz de Red Thorn apareció en el espíritu de Lin Yuan, rogándole que eligiera una dirección en la que evolucionar. Lin Yuan sabía que Red Thorn estaba a punto de evolucionar. Esta vez, Lin Yuan no dudó en optar por mejorar la capacidad digestiva de Red Thorn. Ese momento, Red Thorn se había beneficiado de su capacidad digestiva. Cuando estaba digiriendo, Red Thorn podía usar una parte de la energía de lo que estaba digiriendo para fortalecerse. Por lo tanto, mejorar la capacidad digestiva de Red Thorn sería el equivalente a mejorar su calidad general. Después de que Lin Yuan hizo su elección, las tres bocas de Renunciar continuaron expandiéndose. Lin Yuan convocó apresuradamente a Red Thorn desde la zona espacial de Spirit Lock hasta su habitación. Luego, Lin Yuan invocó a la medusa etérea y usó la teletransportación de nodo para enviarse a sí mismo y a Red Thorn al área remota que había marcado previamente. La zona espacial de Spirit Lock tenía un tamaño limitado y la había llenado con varios duendes. Si las bocas de Renunciar continúan expandiéndose, afectará la seguridad de los demás duendes en la zona espacial de Spirit Lock. Pero aquí, en el espacio abierto, Red Thorn podía expandirse tanto como quisiera. Con el tiempo, las tres bocas de Relinquish se expandieron hasta alcanzar un tamaño de alrededor de 15 metros. A medida que las bocas de Relinquish se hicieron más grandes, sus capacidades digestivas también mejoraron. Ahora tenían un intestino delgado y un intestino grueso cada uno. Cuando ambos intestinos digieren al mismo ritmo, el intestino grueso sería capaz de digerir más que el intestino delgado. La espina roja en evolución produjo varios rámex en el suelo cercano. Los rámex echaron raíces en el suelo y absorbieron los nutrientes del mismo. Esto provocó que el suelo se convirtiera en arena y las tres bocas de Renunciar se hundieran lentamente bajo tierra. Lin Juan se quedó atónito cuando vio esto, pero pronto se dio cuenta de que se trataba de un hábito que Red Thorn adquirió cuando estaba en el fondo del océano. Lin Juan había notado que a Espina Roja le gustaba excavar bajo la arena en el fondo del mar. Ahora que Red Thorn estaba evolucionando, esta fue una acción instintiva. Lin Juan solo podía esperar hasta que Red Thorn terminara de evolucionar antes de hacer un túnel en el suelo. Media hora después, Lin Juan vio un capullo de flor de 10 metros de ancho emergiendo del suelo. Pronto, el capullo floreció y se convirtió en una gran flor roja de casi 50 metros de ancho. El capullo de la flor era tan fino como una gasa y danzaba con el viento. Parecía una llama salvaje. El suelo se movió y tres bocas de renunciación emergieron del suelo. Resultó que un tallo de flor creció desde el centro de las bocas de Lin Kish, y eso era sobre lo que se equilibraba la gran flor roja. Los pétalos de la flor se desplegaron lentamente. En ese momento, Espina Roja apareció en el centro de la flor y se sentó como si fuera una reina inspeccionando su reino mientras estaba en su trono. Red Thorn no volvió a contarle a la reina abeja de la corrosión ácida sobre su evolución. Como resultado, la abeja reina de la corrosión ácida casi perdió la vida mientras estaba en la boca de Lin Kish. Sin embargo, a la reina abeja de la corrosión ácida esto no le importó. Al fin y al cabo, era sólo un cachorro obediente. ¿Qué derecho tenía a que lo molestaran? La casa se había agrandado varias veces y la cantidad de ácido también había aumentado. Lin Kishuan se dio cuenta de que las lenguas de renunciar se habían dividido por completo y las puntas de las lenguas de color púrpura oscuro habían vuelto a crecer. En ese momento, Red Thorn saltó a los brazos de Lin Kishuan y él le preguntó. «Red Thorn, parece que tu lengua de renuncia se ha dividido. ¿Puede controlar tres objetivos ahora?» Red Thorn asintió y respondió. «Juan, ahora puedo controlar a tres malos». Red Thorn consideraba a Antiane, Liu Janshan y Di Wanmi como enemigos, por lo que los consideraban malos. Lin Kishuan asintió y usó datos verdaderos para verificar la evolución de Red Thorn. Nombre del Hada. Espina Roja, Hada de seis alas renuncia a los mil ojos. Especies de Hadas. Género Raflesia barra especie de Hada. Grado Fein. Platino, 3, 10. Tipo Fein. Fuente barra madera. Calidad Feérica. Fantasía V. Talento. Boca de renuncia. Secreta vigorosos fluidos digestivos con poderosas propiedades corrosivas, lo que permite una mayor velocidad para absorber la energía de los alimentos. La lengua de renuncia dentro de la boca puede aumentar la velocidad de digestión varias veces. También puede secretar un fluido corrosivo especial de la carne y la sangre que consume. Cuando las lenguas de renuncia perforan a un objetivo, la punta de la lengua puede cortarse y dejarse en el cuerpo del objetivo. Mientras el objetivo permanezca vivo, la punta de la lengua controlará el espíritu y el alma del objetivo. Después de que el objetivo muera, la punta de la lengua puede controlar y manipular al objetivo para que parezca que todavía está vivo. Brutal carnivore vine. Las vides contenían fluidos digestivos que crecían en el aire, y los dientes afilados en el lado interior de la vid podían moler y recolectar energía de carne y sangre. Ojo de renuncia. Ojos formados mediante el uso de la energía de la sangre y la carne. Cada ojo contiene una enorme cantidad de energía de la sangre y la carne. Cuando el número de ojos de renuncia en cada boca de renuncia se mantiene por debajo de 60, sólo pueden almacenar energía. Cuando el número de ojos de renuncia es superior a 60, esos ojos de renuncia que estén por encima de 60 pueden convertirse en un rayo de energía en cualquier momento. Transición de estado del mar de flores. Al utilizar rápidamente la energía almacenada, el poder de ataque y la movilidad de los niños Ramed del mar de flores se pueden mejorar varias veces. Las armas de los niños Ramed también se transformarán de una manera que aumentará su funcionalidad. Maldición de espíritu demoníaco. Cada vez que uno de los Ramets del Hortet toque a un objetivo enemigo y atraviese la defensa de éste, éste quedará maldito. Cada maldición conlleva un efecto negativo que se acumulará con cada ataque adicional. Habilidad exclusiva. Crecimiento de esporas. Escupe una gran cantidad de esporas, que pueden absorber la energía o la energía de la carne suministrada por Red Thorn, fuera de su cavidad de esporas para hacer crecer rápidamente Ramets y Ramets infantiles que son controlados por el Hortet. Gloria Marchita. La espina roja puede absorber rápidamente la energía del suelo y verterla en el mar de flores. Mientras el suelo tenga las raíces de los Ramets y Ramets infantiles, el mar de flores Marchitas alcanzará su estado óptimo. Lin Juan vio que Red Thorn había evolucionado de Gold décimo a Platinum tercero. Como Red Thorn ya se había transformado por completo anteriormente, su grado y habilidades exclusivas no cambiaron significativamente esta vez. Sin embargo, Platinum Red Thorn había adquirido otra habilidad, Demon Spirit Curse Kill. Esta habilidad era muy diferente de las otras habilidades de Red Thorn porque eran extensiones de su cuerpo, mientras que Demon Spirit Curse Kill era el resultado de su linaje. Demon Spirit Curse Kill permitía que los Ramets del Hortet de Red Thorn maldijeran a un objetivo con el que hubiera entrado en contacto con efectos negativos. Estos efectos también se podían acumular. Lo más importante es que los efectos físicos y elementales se convirtieron en habilidades de maldición. Aunque algunas formas de vida poderosas tenían resistencias poderosas, las maldiciones no sólo se dirigían a los cuerpos físicos, sino que también involucraban la mente, el espíritu y el alma. Era extremadamente difícil eliminarlas. Al mismo tiempo, las maldiciones también podrían convertirse en mala suerte si se acumularan con el tiempo. La mala suerte de Zonce fue el resultado de una acumulación y empeoramiento de maldiciones. Demon Spirit Curse Kill permitió que el Mar de Flores de Red Thorn se convirtiera en un Mar de Flores maldito. Cualquier objetivo que entrara en el Mar de Flores quedaría envuelto en maldiciones y eventualmente enredado en la mala suerte. Lin Yuan pensó. Ahora, Red Thorn puede defenderse por sí solo de una grieta dimensional de insectos alienígenas de clase 3. De repente, Lin Yuan sintió que lo mejor para él sería dejar de comprar la carne de formas de vida dimensionales para desarrollar a Red Thorn. En cambio, esperaría a que Liu Jie regresara para que la polilla de luz dimensional pudiera abrir una grieta dimensional. Luego, Red Thorn podría ser liberado en la grieta dimensional para que pudiera comenzar a darse un festín. Pero pronto, Lin Yuan se sintió preocupado. Después de que se destruyó el comercio del Océano Ballena, ya no tenía forma de obtener más semillas y rámex del jardinero con hack. Cuando recordó que el jardinero con hack era una forma de vida dimensional, una bombilla se encendió en su cabeza. Llevó a Red Thorn de regreso a la mansión y lo devolvió a la zona espacial espiritual. La espina roja ahora era demasiado grande para la zona espacial de Spirit Lock. Lin Yuan ingresó al mundo del pantano a través de Clay Noob y llamó a Witte Speat para preguntarle sobre el jardinero con hack. El jardinero con hack estaba asociado con el agua, por lo que no muchos de ellos fueron cultivados en grietas dimensionales. La temperatura en el mundo abisal era muy alta, y cualquier ara de tipo planta que no fuera de tipo fuego se secaría rápidamente hasta morir. En el mundo subterráneo no había luz y las pocas plantas que crecían allí podían producirla. Dependían de la luz que producían ellas mismas y de la luz de sus compañeros para sobrevivir. Todas las plantas del mundo acuático no podían estar fuera del agua. Una vez que las sacaran del agua, se pudrirían inmediatamente y comenzarían a oler mal. Por lo tanto, los únicos lugares adecuados para que el jardinero con hack creciera eran los pantanos y las grietas dimensionales llenas de insectos alienígenas. Sin embargo, las plantas de las grietas dimensionales de los insectos alienígenas eran en su mayoría hongos que se alimentaban de insectos y que podían convertir a los insectos en cordíceps. El cordíceps era una especialidad de los insectos alienígenas de las grietas dimensionales y estaba lleno de propiedades medicinales. Lin Juan consideró que el jardinero con hack no era apto para vivir en el mundo alienígena de los insectos, por lo que el único lugar posible que le quedaba era el mundo pantanoso. Witte Speag debería haberse topado con el jardinero con hack como un local del mundo de los pantanos. Sin embargo, Witte Speag dijo con certeza que nunca había oído hablar del jardinero con hack. Lin Juan pensó que esto era extraño. ¿Podría haber un sexto tipo de grieta dimensional que los humanos aún no habían descubierto? Como Witte Speag no estaba al tanto del gardener con hack y el banco de conocimiento de Genius tampoco incluía información sobre él, Lin Juan dejó el asunto en paz. Siempre existía la posibilidad de que pudiera volver a encontrarse con el jardinero con hack en el futuro. Ahora que el asunto del comercio del océano ballena se había resuelto por completo, Lin Juan podía seguir adelante para aumentar su poder. En el mundo real, había muchos profesionales del ki espiritual que no podían garantizar que pudieran ayudar a sus hadas de la raza mítica a superar sus limpiezas mundiales. Por lo tanto, todos eran posibles socios comerciales para Lin Juan. Lin Juan podría ayudar a sus hadas de la raza mítica a desarrollar sus cualidades, pero también les quitaría sus gracias mundiales. Mientras Lin Juan estaba a punto de ponerse en contacto con estas personas para que vinieran a la capital real, Lin Juan tenía la cabeza gacha mientras garabateaba ferozmente con savia dorada como tinta. Acababa de enviar a Liu He a contraer carcinomas de especies de insectos. Ella entendió por qué él estaba tan ansioso por aumentar su poder en esta coyuntura. Actualmente, Liu He era muy similar a la antigua ella. Nair Leaning Moon ya le había contado a Mystique Moon sobre la situación relacionada con Wale Ocean Comerce. Mystique Moon estaba actualmente mejorando Starweb con otros dos miembros de la realeza, y Moon Empress estaba encerrada entrenando. Como Nair Leaning Moon había participado personalmente en el asunto, escribió un informe detallado sobre lo que había sucedido. Mientras escribía el informe, lo pensó detenidamente. Al final, decidió dejar de lado cómo el hada de seis alas de Lin Juan había convertido a V-Wan-Mi en una marioneta. Un maestro de la creación de clase 5 que pudiera ser controlado era mucho más atractivo que uno vivo. La Radiance Federation y la Freedom Federation habían firmado un acuerdo de dos años. Aunque no lo habían anunciado públicamente, las dos federaciones habían entrado en modo de preparación de emergencia para la batalla. Además, Tower Cannon se había infiltrado en la Radiance Federation y sólo se descubrió que había estado conspirando con Wale Ocean Comerce después de tantos años. Por lo tanto, algunas cosas es mejor mantenerlas en secreto. La Emperatriz de la Luna, el Chef Supremo y el Monarca del Bambú eran todos maestros de la creación de clase 5, y nadie podía controlarlos. Sin embargo, un maestro de creación de clase 5 títere caería bajo el control de quien pudiera obtener el control de Lin Juan. Era probable que se llevara a cabo otra reunión imperial una vez que recibieran el informe y se enteraran del complot de Wale Ocean Comerce. Últimamente las reuniones imperiales se habían celebrado con bastante frecuencia. Knight Leaning Moon de repente se dio cuenta de que todas las reuniones imperiales que habían tenido lugar durante los últimos seis meses habían estado relacionadas en gran medida con Lin Juan. ¿Qué tipo de discípulo había aceptado la Emperatriz de la Luna? Y, Lin Juan había acordado reunirse con los expertos de clase emperador en la capital real. Esto era para poder desarrollar hadas mientras recolectaba Ganoderma sinensis inteligente de la zona espacial de Spirit Lock y dárselos a Genius. Lin Juan se dio cuenta de que la energía espiritual del Genio aumentaría enormemente después de consumir el Ganoderma sinensis inteligente. Evolucionaría de Phantasy I a Phantasy II en menos de dos días. Como Lin Juan había usado las esporas de Ganoderma sinensis inteligente para nutrir el Ganoderma sinensis inteligente, obtuvo una gran cantidad de Ganoderma sinensis inteligente a la vez. Lin Juan estimó que después de que Genius consumiera este lote del Ganoderma sinensis inteligente, evolucionaría al nivel de Phantasy IV como mínimo. Solo necesitaba cultivar otro lote de Ganoderma sinensis inteligente para que Genius alcanzara el nivel de Fantasía V. Chimei se había quedado en su nido en el árbol sombrilla chino donde se posa el Fénix mientras absorbía continuamente energía de las extrañas llamas para templar su linaje. Lin Juan había comenzado a darle a Chimei llamas extrañas de alto grado para absorber hace un mes. Ahora que Chimei había evolucionado a Phantasy IV, su apariencia cambió ligeramente. Era probable que los linajes de Genius y Chimei cambiaran por completo una vez que llegaran a Phantasy V. San Ningxian no había estado inactiva últimamente, ya que había estado ayudando a Lin Juan a prepararse para el fondo del sol cálido y a seleccionar un gran grupo de profesionales del ki espiritual y personas normales dispuestas a retirarse de la sociedad. Lin Juan trasladó a todas las personas que San Ningxian había elegido al mundo pantanoso y se las entregó a Newton para que pudiera comenzar a administrarlas. Una vez que los expertos de clase emperador que habían estado en contacto con Lin Juan llegaran a la capital real, Lin Juan llevaría a la madre del baño de sangre con él para reunirse con los expertos de clase emperador. Antes de irse, la madre del baño de sangre y Lin Juan se colocaron papel sin rostro en sus caras. La madre del baño de sangre era un hada del mito tercero con el mismo poder de combate que las hadas de la raza de la creación. Si la madre del baño de sangre pudiera usar su linaje C y de la familia celestial para activar el poder del sol y usarlo durante el combate, la madre del baño de sangre podría romper sus límites para alcanzar la creación segundo o incluso la creación tercero. Así, aunque la madre del baño de sangre ahora era sólo un hada soberana barra mito tercero, era más que capaz de ayudar a las hadas expertas de la clase emperadora a superar sus limpiezas mundiales. Lin Juan y la madre del baño de sangre permanecieron en las afueras de la capital real durante todo el día. Mientras la madre del baño de sangre se encargaba de las limpiezas mundiales, Lin Juan activó discretamente la tierra pura de la felicidad para absorber las gracias mundiales. Dado que la tierra pura de la felicidad sólo absorbió el 10% de las gracias del mundo, se detendría automáticamente una vez que absorbiera esa cantidad. De esta manera, los duendes de la raza mítica evolucionados no sufrirían grandes pérdidas. En un día, una gran pila de cristales de ki espiritual se había formado en la cima de la tierra pura de la felicidad. Como resultado, el Winespeed Rapid Antélope estaba extremadamente ocupado. El Antílope Rápido de velocidad del viento separó cuidadosamente los cristales de ki espiritual por tipo. La pequeña montaña de cristales de ki espiritual era incluso más alta que el Antílope Rápido de velocidad del viento. Después de regresar a la mansión, Lin Juan ingresó a la zona espacial de Spirit Lock para usar los cristales de ki espiritual para nutrir a sus hadas. Colocó el lirio de jazmín en la mesa de nutrición en la zona espacial de Spirit Lock antes de invocar a Purple Afterglow del Mundo del Pantano y a Blackie del Lago del Dragón de la Inundación Sumergida. Le ordenó a Blackie que se manipulara hasta que tuviera sólo un metro de largo. Miró a Genius, Chimei, Jasmine Lily, Purple Afterglow, Blackie y Remembrance Sulwale antes de tirar de su manga y liberar el verdadero cuerpo de Sursand. Los evolucionaré a todos hasta que alcancen el diamante décimo. Genius y Chimei fueron los primeros en responderle a Lin Juan. Uno de ellos saltó sobre el hombro de Lin Juan mientras que el otro aterrizó en su oreja y se acurrucó cariñosamente contra su rostro. Pronto, la ballena del alma del recuerdo y el resplandor púrpura también le respondieron. Los últimos en responderle fueron los confundidos Blackie y Sursand. En cuanto al lirio de Jafmin, Lin Juan necesitaba llevarlo consigo si quería tener una reunión con sus hadas. Lin Juan no tenía muchas esperanzas de que un hada planta tipo platino barra fantasía tuviera mucha inteligencia. Sin embargo, mientras miraba a la ballena del alma del recuerdo volando feliz a su alrededor, se sintió momentáneamente incómodo. Extendió la mano y acarició la cabeza de la ballena del alma del recuerdo mientras decía «No has llegado a la raza de fantasía, así que tendrás que escuchar en silencio». La ballena del alma del recuerdo no parecía decepcionada en absoluto. Era como si ya estuviera bastante feliz con solo quedarse al lado de Lin Juan. Lin Juan tenía más hadas que las que estaban frente a él. Red Thorn, Silver Corona, Broca de Citer, Shingy, Dark Blue, la ballena de la isla flotante, Grey y la reina abeja de corrosión ácida eran consideradas las hadas de Lin Juan. Hace mucho tiempo, Lin Juan había evolucionado la abeja reina de la corrosión ácida de diamante décimo barra leyenda. Sin embargo, no había comprendido una runa de fuerza de voluntad del entorno. Red Thorn necesitaba energía sanguínea y Silver Corona necesitaba energía del alma para aumentar su poder. Estos cristales de ki espiritual no podían proporcionarlos. La cítara de brocado era el tesoro secreto de Lin Juan. Cada vez que mejoraba su grado y calidad, las perlas de brocado de flores doradas se actualizaban. Por lo tanto, Lin Juan no desarrollaría la cítara brocada fácilmente. Xinyi era un hada con el linaje estéril y necesitaba hígados de dragón y sangre de Fénix. Dark Blue y la ballena de la isla flotante necesitaban energía elemental de agua pura. Gray necesitaba absorber diversos fenómenos climáticos para evolucionar su grado y calidad. Por lo tanto, ninguno de ellos necesitaba cristales de ki espiritual para evolucionar, y no había necesidad de que Lin Juan los llamara. Primero, Lin Juan evolucionó a Blackie, Jasmine Lily y Purple Afterglow. Con la nutrición de una gran cantidad de cristales de ki espiritual, Blackie, Jasmine Lily y Purple Afterglow evolucionaron a diamón décimo. Sin embargo, Purple Afterglow y Blackie eran fantasy primero, mientras que Jasmine Lily era fantasy tercero. La mejor manera para que Blackie aumente su calidad sería absorber la esencia de sangre de hadas de especies de dragones de inundación puros. Esto era muy raro, pero era probable que Coiling Dragons Valley tuviera una reserva de él. Lin Juan había escuchado a Long Tao mencionar que todos los duendes de la especie dragón principal en su familia tenían que renunciar a una gota de sangre esencial cada década para almacenarla. Coiling Dragons Valley siempre tuvo menos expertos de clase T-Arch que Connected to Asp Park porque era más difícil evolucionar los grados de los feis de especie dragón. Incluso sin su conexión con Long Tao, Lin Juan podría usar los cristales de ley para intercambiarlos por la esencia de sangre de las hadas de la especie principal de dragones del valle y del dragón enrollador. Como Long Tao era su buen amigo, no le importó ayudar a Coiling Dragons Valley y a convertirse en una facción superior. Lin Juan había usado los cristales de entierro marino de la flor de loto del entierro marino para impulsar las evoluciones anteriores del lirio jazmin. Sin embargo, la flor de loto del entierro marino se había transformado en la hada tipo hada corona plateada, y los cristales del entierro marino en las raíces de la flor de loto del entierro marino se habían transformado en su cuerpo. Sin embargo, la flor de loto del entierro marino que Lin Juan plantó junto al estanque espiritual aún podía absorber el ki espiritual para producir cristales del entierro marino. Incluso si se tomaran esos cristales del entierro marino, Silver Corona no sufriría ningún daño. Ahora, las flores de loto del entierro marino eran mucho más grandes que la vez anterior cuando Lin Juan se las dio de comer al lirio jazmin. Lin Juan arrancó los cristales del entierro marino antes de plantar la flor de loto del entierro marino junto al estanque espiritual para que pudiera seguir absorbiendo el ki espiritual. Luego colocó los cristales de ki espiritual sobre las hojas del lirio de jazmin para que pudiera absorberlos. A medida que el lirio de jazmin absorbió los cristales del entierro marino, su calidad evolucionó de fantasía tercero a fantasía V. Ahora, Lin Juan finalmente tenía un hada de fantasía V. Debería estar encantado de que el lirio jazmin haya evolucionado. Sin embargo, su dolor de cabeza regresó cuando pensó en la evolución de Purple Afterglow. Purple Afterglow tenía los linajes de alta clase de Purple Afterglow de Autigodes Butterfly y Kill Food Ski Butterfly. Para desarrollar la calidad de Purple Afterglow, podría recolectar un poco del polvo de escamas de la mariposa púrpura Blue Flash y dárselo a Purple Afterglow. Sin embargo, esta no era la mejor manera de evolucionar el resplandor púrpura, y no encajaba con la metodología de Lin Juan para evolucionar hadas. Necesitaba encontrar la mariposa nirvana blace para nutrir a Purple Afterglow de la mejor manera. Recolectaría el polvo de la mariposa nirvana blace y se lo daría a Purple Afterglow. Sin embargo, Lin Juan no tenía idea de dónde podía encontrar la mariposa resplandeciente del Nirvana. Lin Juan le había preguntado a la jaula de insectos Brahma si tenían almacenados los gusanos de comida asesinos y si estarían dispuestos a darle uno si lo pedía. Sin embargo, no existían mariposas resplandecientes del Nirvana en la jaula de insectos Brahma. La mariposa nirvana blace no era un hada normal, sino una que había mutado. Cualquier hada de especie mariposa tenía la posibilidad de evolucionar en la mariposa resplandor del Nirvana, pero las probabilidades eran extremadamente bajas. Aunque la mariposa resplandor del Nirvana fue registrada en los libros de historia, a diferencia de la mariposa diosa de la belleza resplandor púrpura, sólo se habían registrado dos de ellas. Además, ambos habían perecido en un Nirvana sin fin. Ninguno había sido capaz de vencer las adversidades y abrirse paso hacia un linaje desconocido. Sin la mariposa nirvana blace, Lin-Juan no quería obligar a Purple Afterglow a usar el polvo de escamas de la mariposa púrpura Blue Flash para evolucionar. Purple Afterglow ya había llegado a diamante décimo barra fantasía primero, y fue muy útil durante el combate. El polvo de escamas sería suficiente para sellar a los duendes que dependían del combate elemental. Dado que Blackie, Jasmine Lily y Purple Afterglow no habían adquirido nuevas habilidades cuando evolucionaron, Lin-Juan suspiró suavemente. Puso tanto esfuerzo en criarlos que habrían sido impresionantes si hubieran adquirido nuevas habilidades. Lin-Juan se preguntó si sería capaz de ver a sus hadas encerradas en el espíritu obtener habilidades de alto grado una vez que el grado de Morbius evolucionara. Después de terminar de evolucionar Jasmine Lily, Blackie y Purple Afterglow, Lin-Juan se preparó para evolucionar Genius y Chimei. Genius era actualmente diamante primero barra fantasía segundo, mientras que Chimei era platino tercero barra fantasía tercero. Después de usar numerosos cristales de ki espiritual, ambos alcanzaron el diamante décimo. A diferencia de Chimei, Genius ya era diamante primero. Por lo tanto, Genius no adquirió ninguna habilidad nueva. Chimei solía ser de grado platino, pero ahora es de grado diamante. Por eso, obtuvo una nueva habilidad. Lin-Juan usó True Data para verificar a Chimei. Nombre de lata. Voz clara Luan Sparrow. Especies de hadas. Género plume Sparrow barra especie Luan. Grado fey. Diamante, 10, 10. Tipo fey. Sonido barra luz. Calidad feérica. Fantasía tercero. Talento. Voz de jade destrozado. Dispara una nota musical gigante al objetivo designado que tiene un hermoso sonido de jade destrozado. El sonido de jade destrozado tiene un cierto efecto de disrupción. Cuando es golpeado por la nota musical gigante, se dividirá en 10 espirales de empuje de sonido. Bañar en luz. Bañar el cuerpo con luz solar clara. Cuando la luz del sol brilla sobre el cuerpo, éste puede recuperar rápidamente la vitalidad agotada. Rayos de luz solar. Emite varios rayos del sol que debilitarán negativamente al objetivo. Al mismo tiempo, los rayos de luz solar pueden ayudar a aumentar la actividad celular de un hada de tipo planta. Nirvana Light Swanson. Dejando solo un rastro de la vitalidad y sellándola dentro del sol en las alas. El resto de la vitalidad se quemaría en energía solar. Antes de que la energía solar desaparezca, anulará la mayor parte del daño físico y elemental. Cambiar la voz con la citará clara. Coloca un ancla sobre algo que pueda liberar energía de tipo luz. Al controlar esta entidad o lo que esté conectado a ella, la voz o la habilidad de tipo voz de uno se puede aplicar a esta entidad y dispersarse con esta entidad en el centro. Habilidad exclusiva. Cielo despejado. Después de un claro chirrido, las nupes se dispersarán, convocarán al sol de la mañana y aclararán el cielo. La oscuridad será repelida. Cuerpo radiante. Absorbe rápidamente el poder del sol y forma un cuerpo radiante a partir de la enorme cantidad de energía solar reunida en el cuerpo. Lin Yuan notó que la nueva habilidad de Chimei se llamaba Clearciter Changhe Voice. Esta habilidad era interesante. Lin Yuan estaba fascinado por su capacidad de anclarse a una entidad que pudiera liberar energía de tipo luz. Había muchas cosas que podían liberar luz. Había ingredientes espirituales de tipo metal, llamas extrañas y la mayoría de los duendes de tipo luz. La cosa en el mundo con más energía de tipo luz era el sol inmutable. Cuando Chimei usaba Clearciter Changhe Voice para tomar el control de llamas extrañas o ingredientes espirituales de tipo metal, obtenía un micrófono. Además, Clearciter Changhe Voice también podría tomar el control de cualquier cosa conectada a esta entidad, y Chimei también podría colocar su energía de tipo luz en ella. Luego difundiría su voz con ella en el centro. Si es así se podría colocar el ancla en el sol. Si Chimei pudiera hacer eso, el mundo entero podría escuchar su voz. En ese momento, Chimei se convertiría en un ídolo global cuya voz podría llegar a cualquier persona del mundo. Sería un cantante de oro el que utilizara el sol como micrófono. Sin embargo, colocar el ancla en el sol sería difícil. Incluso si Chimei pudiera llegar a inmortal, no sería lo suficientemente poderoso para controlar el sol. Al comunicarse con Chimei, Lin-Juan se enteró de que Clearciter Changhe Voice tenía un rango limitado en el que podía difundir su voz. Sin embargo, cuanto más fuerte fuera la entidad en la que se colocaba el ancla, más energía de tipo luz contendría y más lejos podría viajar la voz de Chimei. Para probar si Clearciter Changhe Voice podía aplicarse en la práctica, Lin-Juan sacó un ingrediente espiritual de tipo metal bronce, aluminio ligero flotante y le ordenó a Chimei que usara Clearciter Changhe Voice para controlarlo. No tardó mucho en colocarse el Floating Light Aluminium como ancla. Lin-Juan abandonó la zona espacial de Spirit Lock para probar la habilidad de Chimei y viajó a las afueras de la capital real. Lin-Juan notó que cuando Chimei cantaba mientras controlaba la luz flotante de aluminio, la luz flotante de aluminio era como un megáfono. La voz que emitía el aluminio ligero flotante era similar a la de Chimei. Sin embargo, la voz del aluminio ligero flotante podía viajar 3 kilómetros, mientras que la de Chimei solo podía viajar 300 metros. Lin-Juan continuó experimentando. Esta vez, sacó una bola de llamas extrañas de alto grado. «Juan, sería más fácil lograr que esta bola de llamas extrañas me reconozca en lugar de que yo intente tomar el control de ella» dijo Chimei. Chimei batió sus alas y voló hacia las extrañas llamas. Chimei usó el elemento luz que liberó para interactuar con la luz liberada por las extrañas llamas. Pronto, las extrañas llamas quedaron ancladas. Al permitir que las extrañas llamas reconocieran a Chimei, Lin-Juan comprendió que anclar algo consumiría la energía de tipo luz de Chimei. Para conseguir que Chimei reconozca algo, este último podría utilizar la energía de tipo luz de la otra parte. A través del experimento y tras obtener el reconocimiento de las extrañas llamas, la voz de Chimei ahora podía viajar unos 50 kilómetros completos. Se pudo observar que la entidad anclada tenía una relación directa con la fuerza de la capacidad de transmisión. Lin-Juan recordó que Chimei también podía usar habilidades de voz a través de la entidad anclada. Actualmente, la única habilidad de voz de Chimei era la voz de Jade destrozada. Lin-Juan ordenó. Chimei, usa estas llamas extrañas para liberar la voz de Jade destrozada en su mayor extensión. Chimei dejó escapar un grito y Lin-Juan vio que los efectos de la voz de Jade destrozada podían verse a 50 kilómetros de distancia. Lin-Juan le dijo a Chimei que usar a la voz de Jade destrozada hacia un lado e hizo la misma observación. Esto significaba que el ataque lanzado por la entidad anclada era tan fuerte como si el propio Chimei hubiera lanzado el ataque. Después de usar Chateret Jade voice una vez, la luz de las llamas extrañas se debilitó visiblemente. Esto significaba que Chimei había consumido una parte de la energía de tipo luz de las llamas extrañas. Este descubrimiento hizo que Lin-Juan sintiera que sería correcto que Chimei colocara un ancla en el sol. Cualquier otro hada tendría dificultades para obtener el reconocimiento del sol incluso si tuviera más talento para la energía de tipo luz, pero Lin-Juan también tenía a la madre del baño de sangre. La madre del baño de sangre tenía el linaje de la araña de Jade del reloj solar del cielo y era amada por el sol. Podía comunicarse directamente con el sol. Con la ayuda de la madre del baño de sangre, Chimei podría obtener el reconocimiento del sol y colocar un ancla en él. El sol tenía un suministro interminable de energía luminosa. Con el sol como base, sería capaz de transmitir su voz mucho más allá de unos pocos miles de metros. Pero era demasiado pronto para que Chimei obtuviera el reconocimiento del sol usando Clearciter Chang'e Boyce antes de que llegara a Mid-Bread. Con Clearciter Chang'e Boyce, Lin-Juan pudo ver infinitas posibilidades para Chimei. Una vez colocada un ancla en el sol, los efectos de Clearciter Chang'e Boyce no serían diferentes a los de un fenómeno celestial. Además de los duendes de la familia celestial, sólo las formas de vida de origen sagrado de 10 estrellas podrían controlar los fenómenos celestiales. Sin embargo, Chimei pudo hacer esto a pesar de ser sólo un duende. Actualmente, la única habilidad de tipo luz que tenía Chimei era voz de Jade destrozada. A medida que Chimei continuara evolucionando y su linaje se fortaleciera, podría adquirir nuevas habilidades de tipo luz. Pero incluso si sólo tuviera la voz de Jade destrozada, sería lo suficientemente fuerte si pudiera colocar un ancla en el sol. Si Chimei usar a la voz de Jade destrozada con el sol, podría continuar indefinidamente siempre y cuando la energía de la luz del sol no desapareciera. Sin embargo, la evolución de Chimei a diamante trajo una gran sorpresa a Lin-Juan. Ahora, sólo tenía que esperar a que Chimei y Genius evolucionaran a Fantasy V, y pudieran transformarse nuevamente antes de llegar a Mid-Bread. Lin-Juan estaba muy ansioso por esto. La arena de origen había sido diamante primero, pero Lin-Juan lo había evolucionado a diamante décimo. Como resultado, Close War Sand se había fortalecido casi 100 veces. Ahora, Lin-Juan podría cubrir un radio de un kilómetro con Close War Sand e incluso controlarlo a voluntad. Pronto, Lin-Juan activó la arena de origen y la arena amarilla pronto cubrió el suelo. Un radio de 10 kilómetros alrededor de Lin-Juan se convirtió en una prisión de arena que sólo continuaba expandiéndose. Un radio de 30 kilómetros alrededor de Lin-Juan se convirtió en un mar de arena en menos de un minuto. Lin-Juan manipuló la arena de guardia cerrada para darle quemas. De repente, una idea apareció en la mente de Lin-Juan, y la arena bajo sus pies comenzó a agitarse hasta que una casa de arena de 3 metros de alto y 2 metros de ancho apareció en medio del estanque de arenas movedizas. Lin-Juan se movió libremente dentro de la pequeña casa de arena. Lin-Juan manipuló la pequeña casa de arena hasta que su interior estuvo bellamente decorado. Sin embargo, esto estaba lejos de alcanzar los límites de Lin-Juan. A medida que se acumulaba más arena alrededor de la pequeña casa de arena, ésta comenzó a crecer hasta convertirse en un castillo de 30 metros de alto y 20 metros de ancho. Aún así, Lin-Juan no se detuvo allí. La manifestación de consumación de metal había consumido tres tipos de metal, cada uno de los cuales se convertía en un tipo de estado diferente. Eran la hoja de cadena producida a partir de radio, las plumas hechas de plata espiritual del día y la noche y las hebras de trigo no hechas de oro suave del loto rojo. Los huesos hechos de la hoja de cadena de radio comenzaron a acumularse dentro del castillo. Estas hojas de cadena podrían dispararse desde el castillo en cualquier momento. El exterior del castillo estaba cubierto por plumas hechas de plata espiritual del día y la noche. Eran duraderas y aumentaban las defensas del castillo. El espíritu día y noche plateado cayó intermitentemente del castillo y formó una estera defensiva alrededor del castillo. Las hebras de trigo no formadas a partir del oro suave del loto rojo serpentearon bajo tierra alrededor del castillo como una serpiente. Lon Tao quedó atónito. En el valle del dragón enrollado había un hada de la especie pura del dragón de las inundaciones. Sin embargo, era el hada de combate principal del abuelo de Lon Tao. Ahora que su poder había alcanzado el nivel soberano décimo barra creación trece, estaba tratando de abrirse paso hasta el nivel inmortal. Las pocas gotas de sangre de esencia de hada de la especie dragón principal que Lin Yuan necesitaba habían sido entregadas al hada de combate principal del abuelo de Lon Tao para que pudiera abrirse paso. El principal hada de combate del abuelo de Lon Tao tendría que producir más sangre esencial ahora. Una vez que el poder de su abuelo alcanzara el nivel inmortal, la posición del valle del dragón enrollador como facción superior cambiaría por completo. Los guardianes espirituales habían bloqueado el comercio del océano ballena y nadie sabía que estaba sucediendo internamente. Sin embargo, según la información de los guardias espirituales, Wall Ocean Comerce ya había sido eliminado de la lista de facciones de Radiance Federation. Una vez que el abuelo de Lon Tao alcanzara el nivel inmortal, el valle del dragón enrollador podría llenar el espacio vacío en las tres facciones superiores. Sin embargo, Lon Tao y todo el valle del dragón enrollado no pudieron rechazar la solicitud de Lin Yuan porque le debían demasiado. Voy a pedirle a mi familia que se prepare con anticipación para que puedas recogerlo una vez que estés aquí, dijo Lon Tao. Hermano mayor Lon, me dirijo al valle del dragón enrollado ahora. Podemos discutir los detalles del intercambio cuando llegue. Lin Yuan colgó la llamada. Cuando Lin Yuan montó a Black y hacia la residencia del valle del dragón enrollador, notó que todos los descendientes directos estaban esperando en la puerta para saludarlo. Lon Tao estaba de pie en el centro del grupo. El líder de la familia Lon, Lon Tu, estaba de pie a su izquierda, y un anciano de cabello blanco estaba de pie a su derecha. Lin Yuan podía sentir claramente que el anciano tenía una mirada preocupada en sus ojos, pero aún así estaba genuinamente dando la bienvenida a la llegada de Lin Yuan. Cuando vieron a Lin Yuan saltar de la espalda de Blackie, se prepararon para darle la bienvenida. Lin Yuan se inclinó ante Lon Tu y Lon Tu antes de caminar hacia Lon Tao y decir con un tono de ligero reproche. Hermano mayor Lon, ¿por qué estás de pie con tanta ceremonia? El tono sincero de Lin Yuan conmovió a Lon Tao. Lon Tu había llegado a conocer a Lin Yuan, mientras que Lon Du nunca había interactuado con él. Sin embargo, ahora ambos tenían una gran impresión de él. A pesar de ser un personaje de élite, no se daba aires de grandeza y era respetuoso con todos. Por lo general, los genios eran arrogantes. Lon Tu, Lon Tao y Lon Du habían nacido con cucharas de oro en sus bocas y habían sido altivos desde el momento en que nacieron. Lon Du y Lon Tu sintieron que Lon Tao podría alcanzar un nivel que ellos no podían. Después de darle la bienvenida a Lin Yuan y comprender la situación, Lon Du se quedó en silencio por un momento antes de decidir abandonar la oportunidad de evolucionar al dragón de inundación azul y hielo de agua débil a inmortal. El dragón de inundación azul y hielo de agua débil activó la sangre en todo su cuerpo y produjo 5 gotas de esencia de sangre. El dragón de inundación azul y hielo de agua débil de la creación en su punto más alto logró producir sólo 12 gotas de esencia de sangre en todo su cuerpo, y 5 gotas ya le causarían heridas graves. Para que el dragón de inundación azul y hielo de agua débil se recupere, necesitaría usar perlas elementales de tipo agua pura durante varios años. Como líder anterior de la familia Lon, Lon Du todavía estaba molesto por tener que renunciar a su beneficio para pagarle a Lin Yuan. Pero cuando vio lo respetuoso que era Lin Yuan, su disgusto se redujo ligeramente. Cuando Lon Du vio al dragón de inundación negro con el que venía Lin Yuan, se sorprendió en silencio. Era un maestro de la creación de clase 4 e identificó al dragón de inundación negro como el dragón de inundación de tinta de marea espiritual que había evolucionado a partir del pez dorado sifón espiritual. Lon Du no podía imaginar cuánto ki espiritual tenía que usarse para activar la línea de sangre del dragón en el pequeño pez dorado sifón espiritual hasta tal punto. Estaba claro que Lin Yuan estaba pidiendo este favor con el fin de desarrollar el dragón de inundación de tinta de la marea espiritual. De lo contrario, Lin Yuan no habría especificado que necesitaba la sangre del hada de la especie pura del dragón de inundación. Lon Tao sonrió de manera amistosa y dijo, esta es la primera vez que estás aquí en la residencia del valle del dragón enrollado. No habrá tanta gente aquí para saludarte la próxima vez. Cuando la familia Lon regresó a la residencia, Lon Du sacó 5 tubos de ensayo de amatista. Cada una de ellas contenía una gota de sangre púrpura y dorada que tenía el aura de un dragón. Era casi como si un dragón fuera a salir volando de las botellas en el momento en que las descorcharan. Lord Lin Yuan, aquí está la esencia de sangre que pidió. Si no es suficiente, podemos producir otras tres gotas. La voz de Lon Du sonaba decidida, pero Lon Tao y Lon Du se giraron para mirarlo con preocupación. Si se produjeran tres gotas más de esencia de sangre, el dragón de inundación azul y el agua débil estaría casi muerto y probablemente tendría las raíces dañadas. No podría curarse con perlas elementales durante unos años. Lin Yuan recibió los tubos de ensayo de amatista de Lon Tu y dijo. Cinco gotas son suficientes. Ya hice un trato con el gran hermano Lon Parai. Antes de que Lin Yuan pudiera terminar de hablar, Lon Tu dijo. Señor Lin Yuan, nuestra familia le debe mucho. Usted ayudó a nuestra familia a ascender de una posición entre las diez a una de las diez facciones principales en unos pocos meses. No necesita hacer un trato con nosotros. Si necesita la esencia de sangre, simplemente tómela. La familia Lon podría haberle contado a Lin Yuan sobre la situación de Lon Tu. Esto les daría una posición aún mejor ante Lin Yuan. Pero como Lon Tao no lo haría, Lon Tu y Lon Du tampoco lo harían, porque Lon Du quería compensar a Lin Yuan en lugar de buscar otro favor. Lin Yuan negó con la cabeza con seriedad y dijo. Tío Lon, tenemos que abordar cada asunto individualmente. ¿Cuántos expertos de clase emperador de primer nivel tiene la familia Lon? Las respiraciones de Lon Tu, Lon Du y Lon Tao se entrecortaron. Los tres sabían que Lin Yuan tenía cristales de ley, ya que habían comerciado con él en el pasado para permitir que las hadas de Lon Tu evolucionaran al mito tercero. Estaba claro que Lin Yuan les estaba preguntando cuántos expertos de clase emperador pináculo tenían porque quería intercambiar sangre esencial con los cristales de la ley. Cada experto de la clase Tearcha era valioso para una facción superior. Los expertos de la clase Tearchs podrían ser enviados a las distintas ciudades para actuar como guardias y llevar a cabo misiones. Incluso si los expertos de la clase Tearchs fueran enviados a limpiar las grietas dimensionales, también obtendrían un mar de recursos cada año. Además, cuando las principales facciones trabajaban juntas, enviaban a un experto de clase Tearcha para supervisar el proceso. Si un partido no enviara a un experto de clase Tearcha, sería visto como más débil incluso si se esforzara más. Dado que era difícil para los duendes de especie dragón evolucionar, la familia Lon siempre tuvo un número bajo de expertos de clase Arche. Ahora que Lin Yuan quería intercambiar cristales de ley con la familia Lon, Lon Du y Lon Tu no tenían motivos para rechazarlo. Justo cuando Lon Tao estaba a punto de insistir en regalarle la esencia de sangre a Lin Yuan, este último dijo. La familia Lon probablemente haya escuchado sobre la situación en Wale Ocean Comerce. Ahora hay un vacío de poder entre las tres facciones principales que necesita ser llenado. La familia Lon es una facción con el rol de maestro de la creación y es muy adecuada para hacerse cargo de este espacio que dejó el comercio del Océano Ballena. Puedo ayudar a los expertos de clase Emperador de la familia Lon a evolucionar a la clase Archie. Lin Yuan sacó una bolsa de brocado que contenía 100 cristales de ley. Lon Tu y Lon Du miraron a Lin Yuan con emoción. Aunque Coiling Dragons Valle no tenía muchos expertos de clase Tearca, tenían el rol de maestro de la creación, y los muchos maestros de la creación de clase 4 podían fácilmente evolucionar a los expertos de clase Emperador a la cima de la clase Emperador. El Valle del Dragón Enrollador tenía muchos más expertos de clase Emperador que otras facciones. Esta fue la razón por la que Coiling Dragons Valle pudo mantener una alta posición entre las principales facciones a pesar de no tener muchos expertos de clase Tearch. Lin Yuan notó que Lon Tao tenía algo que decir, pero le costaba decirlo. Por eso, dijo en voz baja, si no fuera por mi relación contigo, nunca usaría algo como los cristales de la ley. Al principio, Lon Tao no sabía qué decir. La familia Lon quería recompensar a Lin Yuan, pero no esperaban que Lin Yuan les diera la vuelta y les hiciera otro gran favor. Lon Tu y Lon Du estaban eufóricos, pero también empezaron a pensar. Dada la experiencia de Lon Tu y Lon Du, ellos podían pensar en las cosas de una manera más profunda que Lon Tao. Lin Yuan era discípulo de la Emperatriz de la Luna y campeón de la etapa de artes marciales. No había ninguna razón para que no luchara por una oportunidad de convertirse en un enviado de la radiancia. Si Coiling Dragons Valle realmente pudiera convertirse en una de las tres facciones principales, podrían ayudarlo durante la secuencia Radiance Undred. Después de todo, cuanto más alto era el rango de una facción superior, más votos poseía. Aunque el Valle del Dragón Enrollador siempre había dependido del Monarca del Bambú, no habían logrado grandes avances. Desde que el Monarca del Bambú se preocupó por la mala suerte de Wang Fuxian y el Valle del Dragón Enrollado conoció a Lin Yuan, el Valle del Dragón Enrollado no había estado en contacto con el Jardín del Bambú Púrpura. Al principio, Long Du y Long Tu sintieron que conocer a Lin Yuan sería el equivalente a establecer un vínculo con la Emperatriz de la Luna. Pero ahora, era evidente que el propio Lin Yuan ya era un árbol enorme bajo el cual la familia Long podría refugiarse. Tanto desde una perspectiva personal como económica, la familia Long debería depender de Lin Yuan. Ahora que Long Tu había pensado bien las cosas, le dijo a Lin Yuan, el Valle del Dragón Enrollado actualmente tiene 31 expertos de clase Emperador Pináculo y 7 expertos cuyo poder está a sólo un paso de alcanzar la clase Emperador Pináculo. Sin embargo, a los ojos de otras facciones, se los considera de clase Emperador Pináculo. Lin Yuan se sorprendió en silencio cuando escuchó lo que dijo Long Tu. El Valle del Dragón Enrollador tenía casi el doble de expertos de clase Emperador que el Parque de las Bestias Conectadas. Estaba claro que Coiling Dragons Valle sería capaz de aplastar a Connected the Asp Park al suelo en una pelea. Por favor, llame a los expertos de clase Emperador de alto nivel que se encuentran actualmente en la residencia. Podemos elegir una ubicación en las afueras de la capital real y evolucionar a todos a la vez. Long Tu se dio la vuelta y salió corriendo para hacer lo que Lin Yuan le pidió. Llamó a los 17 expertos de clase Emperador en la residencia y fue a un espacio vacío en las afueras de la capital real. A medida que Lin Yuan proporcionaba más y más cristales de ley, los duendes de especies de dragones de raza mítica de la cima de la clase Emperador de la familia Long se abrieron paso y avanzaron hacia la raza de la creación. Cuando las siete o más pruebas de la creación del mundo comenzaron a solidificarse en el cielo, Long Tu invocó al dragón de inundación azul y hielo de agua débil y al dragón de explosión de tierra de oscuridad extrema. Lin Yuan notó que el dragón de inundación azul y hielo de agua débil tenía un grado y calidad más altos, pero un aura más débil que el dragón de explosión de tierra de oscuridad extrema. Solo podía haber una razón para que un hada de la especie dragón luciera tan agotado. Había producido sangre esencial. No debería ser tan débil si solo hubiera producido una o dos gotas de sangre. Lin Yuan recordó que el dragón de inundación azul y hielo de agua débil era un hada de la especie de dragón de inundación y miró fijamente a Long Tu. Como la familia Long lo había tratado tan bien, tuvo que devolverle el favor. Lin Yuan dijo suavemente. Sombra, detén estas pruebas de creación mundial y divide el poder en cien pedazos para que puedan templar a los feis de la especie dragón principal que acaban de evolucionar a la raza de creación. En el momento en que Lin Yuan habló, una sombra negra emergió de la sombra de Lin Yuan. Hizo lo que Lin Yuan ordenó y detuvo las pruebas de la creación del mundo. Aunque Long Du era un experto de clase Tearca en la cima y fácilmente podría haber ordenado a sus hadas que detuvieran las pruebas de la creación del mundo, el dragón de inundación azul y hielo de agua débil y la explosión de tierra de oscuridad extrema tenían el mismo poder que las pruebas de la creación del mundo. Por lo tanto, ninguno de ellos podría dividir las pruebas de la creación del mundo para que los duendes de la especie dragón pudieran recibirlas lentamente y activar su linaje de una mejor manera. En ese momento, los expertos de Coiling Dragons Valley finalmente supieron cómo se veía el experto que había matado a todos los expertos de Conectedras Park en silencio. Shadow parecía muy diferente a una persona normal, pero tampoco parecía un hada. Aunque el mundo abisal se había abierto, los miembros del Coiling Dragons Valley aún no habían interactuado con un demonio de clase 12. Por lo tanto, no podían confirmar que era Shadow. Sin embargo, podían notar por el poder de sombra que había superado a Creation Bread. Long Du estaba muy envidioso de esto. Lin Yuan no absorbió las líneas ley del mundo de la creación cuando ayudó a los expertos de la familia Lone a superar sus pruebas de la creación del mundo. Pero, las líneas ley del mundo de la creación comenzaron a dispersarse como cuando Endless Summer evolucionó a Creation Bread. Una pequeña porción de las líneas ley del mundo de la creación se disiparía mientras los duendes de la familia Lone las absorbían, por lo que Lin Yuan usó la tierra pura de la felicidad para recolectar estos restos. Lin Yuan sabía que el poder de tipo fuente podría fortalecer las líneas ley del mundo de la creación a través de su comunicación con la reina portadora de la espada sagrada. Estas pequeñas perlas doradas del mundo de la creación podrían convertirse en líneas ley en miniatura. Después de que Shadow ayudó a los nuevos duendes de la especie dragón principal de la raza de la creación a superar sus pruebas de la creación del mundo, regresó a la sombra de Lin Yuan. Los expertos que acababan de abrirse paso llevaron a sus hadas hacia Lin Yuan y comenzaron a agradecerle profusamente. Lone Du sugirió que todos regresaran a la familia Lone para celebrar un banquete en honor a Lin Yuan. Sin embargo, Lin Yuan dijo, el valle del dragón enrollador necesita más que el poder de la clase Arch para llenar el vacío de poder que dejó el comercio del océano ballena. Necesitas el poder inmortal. El dragón de inundación azul y hielo de agua débil sólo ha alcanzado el soberano décimo barra creación octavo. Sólo necesita una oportunidad para alcanzar el inmortal. Las palabras de Lin Yuan causaron que los miembros de la familia Lone quedarán atónitos y todos lo miraron con el corazón acelerado. La mirada de Lone Du era especialmente ardiente. Lin Yuan le dará al dragón de agua azul y hielo débil una oportunidad de alcanzar la inmortalidad. Sin embargo, el dragón de agua azul y hielo débil acaba de producir cinco gotas de sangre esencial y es muy débil. No podrá aprovechar la oportunidad ahora. En ese momento, Lin Yuan sacó un cofre de madera y se lo dio a Lone Du mientras decía, No hay mejor momento que el presente. Usa las cosas dentro de este cofre para ayudar al dragón de inundación azul y hielo de agua débil a recuperar su vigor. A continuación, usaré un cristal mundial para intentar ayudar al dragón de inundación azul y hielo de agua débil a alcanzar la inmortalidad. Mientras Lin Yuan hablaba, Lone Du abrió el cofre de madera y casi quedó cegado por las perlas que había dentro. El dragón de inundación azul y hielo de agua débil sólo necesitaba absorber la mitad de las perlas elementales de tipo agua de grado doncella celestial dentro de la caja y algunos ingredientes espirituales nutritivos de clase Arch para que su vigor se recuperara rápidamente. Cuando Lin Yuan mencionó el cristal del mundo, Lone Du pensó, Cristal del mundo. Sólo los maestros de la creación de clase 5 pueden producir cristales del mundo para ayudar a los duendes de la creación a alcanzar la inmortalidad. Ninguno de los tres miembros de la realeza había regalado jamás cristales del mundo. Sólo los habían utilizado para su propio uso personal. Pero ahora, Lin Yuan se los estaba dando a la familia Lone. Este fue el regalo más grande de recursos de maestro de la creación de clase 5 que una facción superior haya recibido jamás. Si Lin Yuan y la emperatriz de la luna estuvieran separados, era obvio que sería más confiable depender de Lin Yuan para obtener beneficios que de los otros maestros de la creación de clase 5. Coiling Dragons Valley no fue desagradecido. Lone Du, Lone Du y Lone Tao detestaban a las personas que incumplían su palabra. Hoy, el regalo de Lin Yuan permitiría que Coiling Dragons Valley se convirtiera en una de las tres facciones principales. A partir de ahora, Coiling Dragons Valley se mantendría cerca de Lin Yuan. Como personas inteligentes, Lone Du y Lone Du nunca expresarían tal sentimiento a través de palabras porque eso causaría que su relación con Lin Yuan se volviera incómoda. Aunque no iban a decir sus intenciones, las iban a expresar a través de sus acciones. Al usar las perlas elementales de grado doncella celestial con capas externas, el dragón de inundación azul y hielo de agua débil en forma humana se inclinó profundamente ante Lin Yuan antes de volver a curarse a sí mismo. El valle del dragón enrollador se había abastecido de muchos ingredientes espirituales de clase Tearca que podían recuperar la vitalidad. Las hadas de especie dragón siempre necesitaron ingredientes espirituales para recuperarse rápidamente después de producir sangre esencial. A medida que siguió usando las perlas elementales de tipo agua de grado doncella celestial, el aura del dragón de inundación azul y hielo de agua débil aumentó y pronto se volvió más poderoso que el dragón explosivo terrestre de oscuridad extrema. Había recuperado el poder de un hada de la especie principal del dragón de la creación. La explosión de tierra de oscuridad extrema se quedó a un lado en forma humana y miró con envidia al dragón de inundación azul y hielo de agua débil. Sabía que el débil dragón de inundación azul y hielo de agua estaba a punto de transformarse a un nivel completamente diferente. El poder de un hada de la especie dragón principal sólo se liberaba verdaderamente cuando alcanzaba el nivel inmortal porque era entonces cuando podían producir perlas de dragón. Londú tenía poder más que suficiente para enfrentarse a la prueba de la creación del mundo. Sin embargo, no podía hacer nada contra el forjador inmortal. La diferencia de peligro entre la prueba de la creación del mundo y la limpieza del mundo era la misma que entre la forja inmortal y la prueba de la creación del mundo. Por lo tanto, incluso si Lin-Juan le dio al dragón de inundación azul y hielo de agua débil la oportunidad de evolucionar a inmortal, Londú temía que el dragón de inundación azul y hielo de agua débil no pudiera sobrevivir. La forja inmortal, la limpieza del mundo y la prueba de la creación del mundo tenían connotaciones completamente diferentes. La forja inmortal sólo involucraba a las hadas mismas y no a ningún fenómeno celestial. El poder inmortal producido por el mundo de la ley purificaría el cuerpo del hada y templaría lentamente el mundo de la ley con las líneas ley del mundo de la creación hasta que el cuerpo del hada se combinara con el mundo de la ley. Se formaría un cuerpo inmortal imbuido del poder de un mundo. Los mundos de la ley eran las baterías para los duendes de la raza de la creación. Incluso si el hada superara el peligro de ser purificado por el poder inmortal, tendría que correr el riesgo de usar su cuerpo para templar el mundo de la ley. El nivel inmortal era inconcebible para todo el valle del dragón enrollado. Como no tenían experiencia con él, le tenían miedo. Otros expertos también podrían ayudar con la forja inmortal, pero tendrían que poder protegerse bien para evitar que sus cuerpos fueran destruidos por el poder inmortal. Luego, tendrían que crear una barrera alrededor de su objetivo que tendría que ser impermeable al poder mundial para asegurar que el cuerpo interior pudiera moderar el poder mundial sin problemas. Estos dos factores parecían fáciles, pero incluso el primero necesitaba la entrada precisa del poder inmortal para garantizar que su cuerpo estuviera protegido del poder inmortal. Evidentemente, el experto que Lin Yuan acababa de revelar no podía lograr esto. Para controlar con precisión el poder inmortal, el experto que ayudaba tenía que poseer al menos el poder del inmortal V. El segundo factor fue aún más difícil. Incluso un experto en inmortal V sería incapaz de sostener el poder explosivo de las líneas ley del mundo de la creación correctas en un mundo de leyes. Una vez que la barrera se rompió y el poder mundial se disitó, el cuerpo inmortal que se formó estaría incompleto y se volvería inútil. Por lo tanto, para garantizar que el Hada en evolución de la raza de la creación estuviera completamente a salvo, el experto que ayudaba tenía que ser al menos el inmortal séptimo. ¿Pero a dónde irían a buscar a un experto así? La familia Lon no tenía ese acceso. Por lo tanto, cuando se supo por primera vez que D-Wan Chen había alcanzado con éxito el nivel inmortal y que la familia Di tenía dos expertos inmortales, todos los expertos de la clase T-Arch en las facciones principales quedaron silenciosamente impresionados por la suerte de D-Wan Chen. Mientras Lon Du se sentía preocupado, Lin Yuan dijo. El experto que protegerá al dragón de agua azul y el o débil llegará pronto. No se preocupe, mientras el dragón de agua azul y el o débil sea paciente y no provoque ningún accidente, estoy completamente seguro de que estará a salvo. Lon Du se dio cuenta inmediatamente de que Lin Yuan tenía acceso a un poder que era al menos el del inmortal séptimo. Esto era demasiado increíble. Pronto, una gratitud incontrolable brotó del corazón de Lon Du. Después de vivir tanto tiempo y llegar a los últimos años de su vida, esta fue la primera vez que Lon Du se sintió tan agradecido hacia una persona. Lon Tao había elegido a una gran persona para hacerse amigo de ella. Lin Yuan era el amuleto de la suerte de todo el Valle del Dragón Enrollado. Sin embargo, su gratitud pronto se convirtió en asombro. Nadie conocía la situación del Valle del Dragón Enrollador mejor que Lon Du. Coiling Dragons Valle casi había llegado al top ten de facciones principales de Radiance Federation debido a la explosión de recursos de Creation Master traídos por las Golden Flower Broca de Peals. Este impulso proveniente de la ayuda externa hizo que la posición de Coiling Dragons Valle fuera inestable. Necesitó algunas décadas para estabilizarse antes de poder echar raíces sólidas como una de las 10 facciones principales. Pero ahora, Lin Yuan intervino y utilizó recursos para impulsar a Coiling Dragons Valle y a las filas de las 3 principales facciones principales mediante el uso de decenas de cristales de ley para crear nuevos expertos de clase T-Arch y cristales mundiales, además de proporcionar un experto para ayudar a Lon Du a obtener poder inmortal. Con este tipo de recursos y capacidades, Lin Yuan podría haber ayudado incluso a una facción veterana a llenar el espacio dejado por Valle Ocean Comerce para convertirse en una de las 3 facciones principales. Independientemente de si la Emperatriz de la Luna había dado los recursos o si Lin Yuan los había obtenido por su cuenta, sería suficiente para demostrar que Lin Yuan tenía el poder de cambiar el concepto de facciones. Lin Yuan ya había enviado a Kill Food Ski Butterfly para contactar a Wittespeak. Wittespeak se encontraba actualmente corriendo hacia el centro Klein en el mundo pantanoso. En menos de una hora, Lin Yuan agitó su mano y convocó a Wittespeak. Wittespeak se inclinó y dijo, Saludos, señor. Wittespeak miró a la familia Lon mientras saludaba a Lin Yuan. Su mirada se detuvo en el dragón azul hielo de agua débil. Sintió que si se desataba una pelea, el mayor peligro para Lin Yuan vendría del dragón azul hielo de agua débil. Así, Wittespeak liberó su aura y cubrió al débil dragón de inundación azul hielo de agua. El débil dragón de inundación de agua azul hielo se sintió como si estuviera en lo profundo de las fauces de un cocodrilo y estuviera a punto de ser devorado en cualquier momento. Lin Yuan le ordenó a Wittespeak. Wittespeak, retrae tu aura. Crea una barrera frente a ella y usa tu poder para evitar que el poder inmortal destruya su cuerpo. Aunque Wittespeak no entendía por qué su dictador quería proteger a este ser de otro mundo, haría un buen trabajo porque la orden todavía había venido de su dictador. El proceso de pensamiento de Wittespeak había cambiado en la isla de Raging Wave City, y se volvió más seguro que Lin Yuan era un dios a medida que pasaba el tiempo. Wittespeak colocó su mano sobre la espalda del dragón de inundación azul hielo de agua débil, y un aura espesa fluyó hacia su cuerpo. El débil dragón de inundación azul hielo de agua no podría soportar ninguna presión que Wittespeak ejerciera sobre él, y sintió que su cuerpo casi se rompía cuando la energía de Wittespeak entró en su cuerpo. Lin Yuan le dijo al dragón azul hielo de agua débil. Ahora, trágate este cristal mundial. El débil dragón de inundación azul hielo colocó el cristal del mundo en su boca y se preparó para transformarse. Cuando la energía del cristal mundial entró en el mundo de leyes del dragón de inundación azul hielo de agua débil, el dragón de inundación azul hielo de agua débil sintió que su mundo de leyes se expandía y contraía continuamente. Ocho líneas ley sólidas del mundo de la creación volaron por el aire y bailaron, produciendo energía dorada oscura. Esta energía dorada oscura rompió el cristal mundial del dragón de inundación azul hielo de agua débil y entró en su cuerpo. Pronto, el dragón de inundación azul hielo de agua débil sintió como si todo su cuerpo estuviera en llamas, y un dolor indescriptible comenzó a surgir de su carne. Afortunadamente, la energía de Wittespeak mantuvo unido el cuerpo del dragón azul hielo agua débil. De lo contrario, se habría derrumbado en menos de dos minutos. Wittespeak frunció el ceño cuando percibió la situación del dragón de inundación azul hielo de agua débil. Una vez que el cuerpo del dragón de inundación azul hielo de agua débil se acostumbró al poder inmortal, Wittespeak retiró parte de la energía que había inyectado en el dragón de inundación azul hielo de agua débil para que el poder inmortal pudiera limpiar más carne del dragón de inundación azul hielo de agua débil. Pasó un día y una noche. El sol que colgaba majestuosamente en el cielo se transformó en un cielo estrellado y luego volvió a convertirse en la rueda resplandeciente del cielo. Un tenue dorado Farc apareció por todo el cuerpo del dragón de inundación azul hielo de agua débil. Una vez que se liberó el aura, el dragón explosivo de tierra de oscuridad extrema dio un paso atrás. Los miembros de la familia Lone observaron con ojos llenos de esperanza como el cuerpo del dragón de inundación azul hielo de agua débil era limpiado por el poder inmortal. En ese momento, Wittespeak dijo, Voy a retirar la última porción de energía de tu cuerpo. Lo único que puedo hacer a partir de ahora es evitar que la barrera se rompa. El resto depende de ti. No defraudes la oportunidad que mi señor te está dando para transformarte. Wittespeak retiró su mano de la espalda del dragón de inundación azul hielo de agua débil. Los ojos de Wittespeak se volvieron blancos y una luz sólida de energía brotó de sus ojos. La energía cubrió la barrera del Weagbaterice Blue Flood y formó la imagen de un cocodrilo gigante con escamas brillantes. Incluso cuando el mundo de la ley del dragón de inundación azul hielo de agua débil se rompió y la energía en su interior explotó, la barrera no se vio afectada en absoluto. En ese momento, el dragón de inundación azul hielo de agua débil sentía cien veces más dolor que antes. La ruptura de la ley del mundo acuático le hizo sentir como si toda su fuerza hubiera sido drenada. Este sentimiento puso al dragón de inundación azul hielo de agua débil en pánico. Antes de que el pánico del dragón de inundación azul hielo de agua débil pudiera continuar, sintió el poder inmortal limpiando su cuerpo y absorbiendo el mundo roto. Pronto, el dragón de inundación azul hielo de agua débil sintió que su poder perdido regresaba lentamente y se fusionaba perfectamente con su cuerpo inmortal. El débil dragón de inundación azul hielo de agua sintió como si el mundo se estuviera combinando con su cuerpo inmortal. De repente, el dragón azul hielo de agua débil sintió un calor en su abdomen. Era como si una nueva vida se estuviera formando dentro de él. Este sentimiento hizo que el débil dragón de inundación azul hielo de agua entrara en pánico. Soy hombre. ¿Puedo tener hijos? No quiero ser padre. No tardó mucho para que el dragón de inundación azul hielo de agua débil se diera cuenta de que estaba produciendo su perla de dragón. Abrió la boca y escupió una perla de dragón. La perla del dragón era aproximadamente del tamaño de un puño y estaba cubierta con un rígido poder de dragón. Este poder del dragón hizo que el entorno pareciera borroso. Un poder de tipo agua helada fluyó desde la perla del dragón. Este poder hizo que habla blanca se sintiera muy cómoda. Se sentía incluso más cómoda que cuando un pez pequeño le estaba limpiando las escamas. Pero por más cómodo que estuviera, no podía ceder a su deseo de tomar la perla del dragón para sí mismo. Los duendes de la especie dragón principal estaban estirando su linaje al máximo cuando escupieron la perla del dragón. Cuando la perla del dragón se convertía en espíritu, la especie principal de hadas dragón repentinamente se abriría paso y alcanzaría un nivel completamente nuevo de linaje. El débil dragón de inundación azul y hielo de agua recordó su perla de dragón y una marioneta apareció a su lado. Este era el cuerpo inmortal del dragón de inundación azul y hielo de agua débil. A medida que la calidad del dragón de inundación azul y hielo de agua débil evolucionó, aparecieron colores más brillantes en el cuerpo inmortal, y también ganó más características feéricas. Lin Juan le dijo a Long Du con una sonrisa. Felicitaciones por obtener el poder inmortal. A continuación, tendrás que revelar tu poder para que las otras facciones principales lo reconozcan y así tomar la posición de comercio del océano ballena. Long Du y el débil dragón azul y hielo de agua se inclinaron profundamente ante Lin Juan nuevamente. Señor Lin Juan, sabemos qué hacer a partir de ahora. Gracias por traernos prosperidad. Si necesita algo de nosotros, no dude en hacérnoslo saber. Sea lo que sea, lo haremos. Lin Juan pensó inmediatamente en el embrión que contiene la montaña que la arena de origen necesitaba para evolucionar y dijo. Necesito un ingrediente espiritual. ¿Tienes el embrión que contiene la montaña? Necesito al menos tres para evolucionar un hada. Long Tao sabía que Lin Juan era negro, por lo que inmediatamente pensó en la arena de origen cuando escuchó que Lin Juan necesitaba el embrión que contenía la montaña. Hermano, tenemos una reserva de embriones que contienen montañas. Creo que tenemos unos 7 u 8. Iré a empaquetarlos todos para ti. Lin Juan no lo rechazó. Aunque tres o cuatro de los embriones que contienen montañas serían suficientes para que la arena de origen evolucionara a Fantasy V, la arena de origen podría producir más arena de guardia cercana cuando consumiera más embriones que contienen montañas. Cuanto más arena de guardia cercana hubiera, más fuerte sería la arena de origen. Lin Juan siguió al resto de la familia Long de regreso al Valle del Dragón Enrollado y aceptó su generosidad. Pero inmediatamente después de la cena, una gran cantidad de insectos comenzaron a gritar en el patio trasero del Valle del Dragón Enrollador. El Valle del Dragón Enrollador no parecía estar sorprendido por estos insectos, sino más bien encantado. Long Tao comenzó a explicarle a Lin Juan. Parece que una grieta dimensional de insecto alienígena de clase 4 acaba de convertirse en la clase 4 cumbre. Si una facción superior abriera una grieta dimensional por su cuenta, sus expertos podrían eliminar las formas de vida dimensionales para recolectar una gran cantidad de elementos de tipo fuente. Debido a la falta de formas de vida de fuente sagrada, las grietas dimensionales de clase 4 no pudieron evolucionar a clase 5. Sin embargo, habría muchos más elementos en una grieta dimensional de clase 4 pináculo que en una grieta dimensional de clase 4. Desde la última vez que Lin Juan le dijo al Valle del Dragón Enrollador que cuidara a los insectos del dios marcial blindado del emperador, habían recolectado un total de 7. Ahora, los 7 insectos dios marciales blindados emperadores del mito segundo estaban completamente bajo el control de la mariposa belleza Fragancia Celestial. Lin Juan se interesó cuando escuchó que la familia Long tenía una grieta dimensional de clase 4 pináculo. El insecto dios marcial blindado emperador tenía 100 veces más probabilidades de aparecer en una grieta dimensional de insecto alienígena de clase 4 pináculo que en una nueva grieta dimensional de insecto alienígena de clase 4 y 30 veces más probabilidades que en una grieta dimensional de insecto alienígena de clase 4 de grado medio. Cuando Lin Juan dijo que quería ingresar a la grieta dimensional de insectos alienígenas de clase 4 pináculo, Long Du dijo que quería acompañar a Lin Juan. Lin Juan no lo rechazó. Ya había enviado a Witte Espeak de regreso al mundo pantanoso. No era conveniente llamarlo para cada asunto. Con Long Du acompañándolo, Lin Juan podría recolectar los insectos del dios marcial blindado del emperador al ritmo más rápido. Lin Juan incluso podría tener suerte y encontrarse con el insecto dios marcial blindado emperador mutado. Cuando entró en la grieta dimensional de los insectos alienígenas, Lin Juan notó que estaban rodeados de insectos alienígenas. Long Du estaba a punto de intervenir cuando Lin Juan liberó un hada de 6 alas. Long Du inmediatamente comenzó a toser. El hada de 6 alas agitó su mano y esparció un polvo que provocó que los insectos entrarán en frenesí. Entre los insectos crecieron muchas flores carnosas. Justo cuando los insectos alienígenas estaban a punto de atacar las flores carnosas, éstas liberaron una fuente de polvo. Luego, brotaron en regaleras del suelo y cubrieron toda el área. Las vides se extendían y consumían cualquier insecto extraño con el que entraban en contacto. Ocasionalmente, algunos de los insectos alienígenas más fuertes fueron víctimas de efectos negativos y quedaron reducidos a escoria. Lin Juan tenía la intención de usar la grieta dimensional del insecto alienígena de clase 4 para probar el poder de Red Thorn. Pero ahora, Red Thorn podía abandonar su cuerpo principal y convocar al mar de flores para la batalla. Sin embargo, el estilo de combate actual de Red Thorn era claramente más débil que su cuerpo principal. Justo cuando Londo estaba a punto de invocar al dragón de inundación azul y hielo de agua débil y ordenarle que usara su cuerpo principal para peinar la grieta dimensional del insecto alienígena de clase 4, Pero, dos pares de alas negras brotaron de la espalda de Lin Juan. Sin embargo, estos dos pares de alas negras fueron sólo el comienzo. En su espalda aparecieron aún más alas negras de gran tamaño. Pronto, Lin Juan agitó sus alas y se elevó al cielo como un ángel de alas negras. Long Du se sorprendió en silencio por la velocidad a la que Lin Juan podía volar usando las alas negras. La evolución de la arena de origen hizo que Lin Juan pudiera volar mucho más rápido. Ahora podía volar tan rápido como un hada de tipo ave platino barra fantasía. Lin Juan podía cambiar el tamaño de sus alas manipulando el espíritu plateado del día y la noche. Mientras espina roja devoraba a la presa, no se daba cuenta en absoluto de sus alas. Ahora que Red Thorn se había transformado en una forma de vida tipo fuente de hadas, se sentía muy atraído por las alas. Lin Juan ahora tenía seis pares de alas apiladas detrás de su espalda, y Red Thorn estaba completamente derrotado. La espina roja voló por el aire y abrazó la cara de Lin Juan. Se negó rotundamente a soltarla. El comportamiento enamorado de Red Thorn molestó un poco a Lin Juan. Sabía que sería triste si lo apartaba. Por lo tanto, no tuvo más opción que permitir que Red Thorn continuara abrazándolo y acurrucándose contra él. Red Thorn ordenó al mar de flores que consumiera continuamente a los insectos alienígenas y se extendiera hasta la grieta dimensional de insectos alienígenas de clase 4. Lin Juan caminó por senderos hechos de mar de flores. Los brutales ramets de vida eran los mejores filtros. Mataban a los insectos alienígenas más débiles y dejaban atrás a los más fuertes. Lin Juan no le pidió a Long Du que sustituyera a estos insectos alienígenas más fuertes. En cambio, liberó 12 mariposas de belleza con fragancia celestial. Cinco de las mariposas de belleza de fragancia celestial que no habían tomado el control de los insectos del dios marcial blindado emperador tomaron el control de los fuertes insectos alienígenas, mientras que las siete mariposas de belleza de fragancia celestial que habían tomado el control de los insectos del dios marcial blindado emperador instruyeron a los insectos del dios marcial blindado emperador para cambiar sus armaduras en cuchillos afilados y matar a los insectos alienígenas controlados. Las mariposas de la fragancia del cielo parecían extremadamente extrañas mientras se encontraban entre los cadáveres de los insectos que habían matado en nombre del amor. Solo las hadas de la especie mariposa tenían tales habilidades. Sin embargo, las mariposas esquifra grancebeauti eran mucho menos encantadoras que purple afterglow. Pronto, Lin Yuan vio su objetivo. El dios insecto marcial blindado del emperador era un hada de la especie insecto que era extremadamente hábil en el combate. Nunca se echaba atrás cuando se encontraba con su propia especie y no dudaba en matar incluso a las mutaciones. Solo mostró misericordia ante las mutaciones que encontró durante la temporada de apareamiento. Esta mentalidad fue la razón por la que el insecto dios marcial blindado emperador era tan raro y que cada uno de ellos era un guerrero experimentado. Lin Yuan observó como dos insectos dios marcial blindados emperador chocaban ferozmente entre sí. Uno de los insectos del dios marcial blindado del emperador estaba claramente herido de gravedad, pero era más fuerte que el ileso. Esto significaba que la lesión del dios marcial insecto blindado emperador no era resultado de esta batalla. Lin Yuan notó que la armadura del insecto dios marcial blindado del emperador herido se había dividido en dos partes en cuatro partes. Las cuatro piezas de armadura parecían cuatro láminas de metal. Lin Yuan decidió usar al insecto dios marcial blindado emperador para tirar de su carruaje feérico cuando vio uno que se parecía a un ángel de hierro en la sala de observación feérica de Lankin. Estaba claro que el insecto alienígena había sufrido una mutación, pero esta mutación no fue completa. Lin Yuan no interfirió en la pelea y continuó observándolos en silencio. Cuando Lankin presentó al insecto dios marcial blindado emperador mutado, dijo que la mutación ocurrió instantáneamente. Cada vez que el insecto del dios marcial blindado emperador obtiene la iluminación mientras está al borde de la muerte, sus alas se dividirán una vez. Sus alas se convertirán en sus armas que compensarán sus fallas en las habilidades de ataque. Dado que el insecto dios marcial blindado emperador mutado sólo había mutado una vez, no pudo crear ondas en la batalla incluso con sus cuatro alas. Mientras los dos insectos del dios marcial blindado emperador chocaban, el insecto del dios marcial blindado emperador, gravemente herido, continuó usando su armadura para defenderse. Quizás fue debido a la amenaza de muerte o que su modelo genético fue llevado al límite por su mutación, pero su armadura se volvió a dividir. Las cuatro alas inicialmente tenían seis metros cada una, pero brotaron dos más y en un instante se extendieron hasta 23 metros. Las seis alas se cruzaron juntas y comenzaron a cortar al otro insecto del dios marcial blindado emperador. Aunque esta batalla haría que Lin Yuan perdiera uno de los insectos del dios marcial blindado emperador, a Lin Yuan no le importó porque prefería un insecto del dios marcial blindado emperador dos veces mutado a dos normales. Este insecto dios marcial blindado emperador doblemente mutado ya parecía igual al que estaba en la sala de observación feérica de Lankin. Lin Yuan instruyó a la única mariposa de belleza de fragancia celestial que había experimentado un gran avance para tomar el control de este insecto dios marcial blindado emperador. El insecto dios marcial blindado emperador que acababa de salir de una feroz batalla se convirtió en el general de la poderosa mariposa belleza fragancia celestial. Lin Yuan tuvo mucha suerte en este viaje a una grieta dimensional de insectos alienígenas de clase 4 pináculo, ya que logró llenar el vacío de cinco insectos dios marciales blindados emperador que necesitaba. Lin Yuan abandonó el valle del dragón enrollado y regresó a la mansión. Primero arrojó los embriones que contenían montañas a la arena de origen para que pudiera comenzar a absorberlos. La fuente arena necesitó algo de tiempo para llevar a cabo su evolución. Sin embargo, podría evolucionar a Fantasy V antes de la selección de la secuencia Radiance Undred. Blackie y el dragón de agua azul y el odevil eran hadas de tipo agua. Por lo tanto, la esencia de sangre del dragón de agua azul y el odevil sería el mejor alimento para Blackie. Las tres gotas de esencia de sangre le permitieron a Blackie evolucionar a Fantasy V. Ahora que Blackie había evolucionado de nuevo, volvió a crecer y ahora medía casi 300 metros. Blackie ahora parecía extremadamente intimidante y majestuoso. Pero Lin Yuan sabía que Blackie era en realidad un tonto y un simplón. Por eso no pudo evitar decir, no se puede juzgar un libro por su portada. Además de un cambio de tamaño, la evolución de Blackie también le permitió comenzar a poder controlar las nubes. Mientras volaban, podían usar las nubes para cubrirse y provocar tormentas eléctricas. Esta era la habilidad característica de los duendes de la especie dragón de inundación. Ahora que Blackie podía manipular las nubes, significaba que estaba empezando a mutar en un hada de la especie dragón principal. Lin Yuan todavía tenía dos gotas de la esencia de sangre del dragón de inundación azul y hielo de agua débil, y decidió dárselas a Blackie a la vez. Lo tomaría como una pérdida si Blackie no pudiera evolucionar a un hada de la especie dragón principal. Pero una vez que Blackie evolucionara, sería el primero en la historia en convertirse en un hada de la especie dragón principal antes de evolucionar a raza mítica. Algunos maestros de la creación insistían en que la historia no podía estar equivocada. Pero en los últimos seis meses, Lin Yuan ya había roto conceptos y estructuras ampliamente aceptados varias veces. Siempre había evolucionado Blackie utilizando los mejores métodos, y no era de extrañar que se convirtiera en pionero. Blackie realmente no decepcionó a Lin Yuan. Después de consumir las dos gotas del dragón de inundación azul y hielo de agua débil, el aura de Blackie se elevó a otro nivel. Una gran cantidad de nupes se reunieron y ocultaron el cuerpo de 300 metros de largo de Blackie mientras navegaba por el cielo lleno de relámpagos. Un rugido dominante y arrogante resonó por todo el regreso de la mansión lejana como si estuviera anunciando la llegada de un dragón principal. Los peces ángel de la dicha se habían acostumbrado a la presencia de Blackie, por lo que no se escondieron de él porque sabían que Blackie no les haría daño. Pero ahora que el aura de Blackie cambió, el pez ángel de la felicidad comenzó a esconderse de él nuevamente. Lin Yuan estimó que los peces arcoiris no nadarían libremente en el lago del dragón sumergido en dos semanas. Y, en la noche de obsidiana, una risa maniática se liberó de la boca de un hombre rubio de mediana edad. Second Page Revival, ambos nos las arreglaremos solos en este viaje. No esperes ninguna ayuda de mi parte. El hombre rubio de mediana edad tenía un rostro que gritaba rectitud, y parecía como si todo lo que hiciera sería en nombre de la justicia. Una chica con alas grises fijó sus ojos fríos en el hombre rubio de mediana edad y dijo como si estuviera lamentando algo triste. Sexta Página Lasing, no interferiré en nada de lo que hagas. Sin embargo, cuando necesite la copa de la misa negra en la Radiance Federation, tienes que activarla. Hemos perdido contacto con dos de las semillas del Gardener con Hack y uno de sus Ramets. Es difícil para mí sentir su ubicación incluso cuando uso el cuerpo principal del Gardener con Hack. Liberé las dos semillas y el Ramets para completar la habilidad de drenaje del Gardener con Hack. Ahora que el cuerpo del jardinero con Hack está en peligro, no puede recuperar las semillas y los Ramets y nunca podrá llenar ese agujero. Esto afectará nuestro plan de 100 años, el renacimiento del durmiente. No olvides lo que te dijo Lord Crimson antes de que partiéramos. La expresión de sexta Página Lasing cambió cuando escuchó lo que dijo Segunda Página Revival. Miró a Second Page Revival y dijo. Cuando First Page Fate murió, First Page fue reemplazado rápidamente. Le pregunté a Tick Page Eternal Sin, y no tenía idea de quién era First Page Crimson. Una vez que First Page Crimson llegó, trató de mostrarnos su poder. Ninguno de nosotros lo reconoce, sin embargo, te diriges a él como señor. Parece que sabes cuál es su identidad. Soy la sexta Página de Tomer Cannon, pero incluso yo siento cada vez más que no puedo ver los verdaderos colores de Tomer Cannon. Tienes que darme una razón para usar la Copa de la Misa Negra. Usar la Copa de la Misa Negra hará que Radiance Federation busque venganza contra Tomer Cannon inmediatamente. Segunda Página La mirada de Revival cambió de la fría tristeza a la inocencia. Todo lo que necesitas hacer es usar la Copa de la Misa Negra cuando sea el momento adecuado. El renacimiento del durmiente no puede fallar. Lord First Page Crimson se encargará de la venganza de la Radiance Federation. Una mirada de diversión apareció en el rostro de Sexto Pagelasing, pero sus ojos brillaban con intenso miedo. Era como si estuviera pensando en el dedo cubierto de tatuajes debajo de la túnica carmesí. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Sexto Pagelasing. ¿Es posible que la persona de la leyenda pueda vivir miles de años sin morir? Y, dentro de un castillo de piedra negra, un joven le arrebató un trapeador a una joven y le gritó, «Hermana mayor, ahora soy una madre tierra. Hay muchos sirvientes en el castillo que pueden servirte. No tienes que hacer todo esto tú sola». La joven acarició con cariño el suave cabello rizado del joven y dijo, «Estoy acostumbrada a hacer estas cosas. Si me impides hacerlas, no sabré qué hacer con mi tiempo. No tengo talento profesional para el ki espiritual y no puedo ser de ninguna ayuda. Lo mínimo que puedo hacer por ti es limpiar y cocinar». Las lágrimas brotaron de los ojos del joven. Aunque la persona entre las constelaciones lo había ayudado a convertirse en maestro de la creación y madre tierra, y las personas que lo habían humillado ahora eran respetuosas con él, su hermana no había cambiado en absoluto. Sin embargo, la terquedad del joven aumentó y se mantuvo firme en su postura de que su hermana no debía realizar ningún trabajo forzado. De repente, el joven tuvo una idea y le dijo a la joven, «Hermana mayor, no tienes ningún talento profesional de ki espiritual, pero aún puedes hacer contratos con algunos elementos de tipo fuente especial. Siempre te ha gustado hacer arreglos florales y dibujar. Me encantan tus dibujos. Cuando contrates un elemento de tipo fuente, lo desarrollaré y podrás seguir dibujando y arreglando flores». La expresión de la joven cambió. Nunca esperó que pudiera obtener un objeto de tipo fuente a pesar de no tener talento profesional en el manejo del ki espiritual. Ella sabía lo terco que era su hermano menor y estuvo de acuerdo. Ahora que su hermano había logrado algo, estaba segura de que sus padres estarían radiantes si todavía estuvieran vivos. Se preguntó quién sería el salvador del que hablaba su hermano y tenía muchas ganas de darle las gracias personalmente. En ese momento se oyó el sonido de una puerta abriéndose. Un hombre de mediana edad con cicatrices que decoraban su rostro tocó la puerta cortésmente y sólo entró después de que se le indicó. «Señor Butó, a la Madre del Cielo le gustaría verte». El hombre de mediana edad era un experto de clase real. Era un guardia que la Madre Cielo había enviado al palacio de la Madre Tierra. En realidad no había necesidad de que él hiciera una demostración de respeto hacia una Madre Tierra, pero sabía que este joven era increíblemente talentoso. Había logrado pasar el examen de maestro de creación de clase 3. Este acontecimiento dejó a la Madre Cielo en el suelo e incluso fue informado a la Madre Espíritu. Era probable que el joven eventualmente se convirtiera en un discípulo competente de la Madre Espíritu, a quien incluso la Madre Cielo tendría que inclinarse para saludarlo. Butó asintió y dijo, «Iré a ver a la Madre Cielo ahora mismo». A medida que la noche se hacía más profunda, Butó regresó aturdido al Castillo Negro. No pudo evitar la sensación de estar soñando. Voy a la Capital Real para ver a la Madre Espiritual. Me pondrán a prueba para ver si soy digno de convertirme en su discípulo. Butó nunca se había atrevido a soñar con recibir tal honor, y sentía aún más gratitud hacia el hombre conocido como Leo. Estaba incluso más agradecido a este hombre de lo que era leal a la Federación de Madres Espirituales. Butó sabía que sin este hombre, su hermana habría muerto después de ser sometida a tal humillación, e incluso él podría haber muerto antes que su hermana debido a las heridas que sufrió. Butó juntó las manos y pensó, «Si puedo convertirme en discípulo de la Madre Espíritu, estoy dispuesto a recompensar a ese señor por salvar a mi hermana de la tortura y mi vida». Después de pedir su deseo, el joven se levantó, se dio la vuelta y corrió a la habitación de su hermana mientras gritaba, «Hermana mayor, mañana iremos a la Capital Real». Y, en un restaurante lleno de olor a ostras, un hombre estaba sentado al lado de un joven bronceado y delgado. El hombre bebió un sorbo de vino de sangre mientras decía, «Pequeño mono, golpea hasta matar a la próxima persona que cause problemas. Aunque somos dueños de un restaurante, nos dedicamos a vigilar el mar. Aquí no se tolerará ningún alboroto entre borrachos». Por alguna razón, desde que huyeron del mar, a Wolun le empezó a gustar beber vino de sangre y comer la carne del tiburón de aleta de sierra. El vino de sangre le permitió a Wolun recordar cómo sus compañeros se habían desangrado por él, mientras que el tiburón de aleta de sierra le recordó que siempre debía tener cuidado con el peligro. Aunque Wolun todavía trataba bien a los demás marineros porque eran camaradas que habían rozado la muerte con él, la persona que más le importaba ahora era Pequeño Mono. El Pequeño Mono escuchó atentamente a Wolun y dijo con seriedad, «Hermano mayor Wolun, definitivamente le cortaré la cabeza a la próxima persona que intente causar problemas. La mayoría de los borrachos que causan alboroto son espías enviados por otros barcos. No tenemos mujeres aquí, entonces, ¿por qué un marinero vendría aquí a beber?» Wolun entrecerró los ojos hacia Pequeño Mono. «¿Qué demonios? ¿Tienes alguna idea equivocada sobre los marineros?» Wolun le dio una palmadita en el hombro a Pequeño Mono y dijo, «Ve y envía un mensaje. Aunque solo han llegado siete barcos, iremos a lo grande y les dejaremos ver por sí mismos que los ciburones de aleta de sierra no son pesadillas aterradoras. Nuestro restaurante definitivamente estará lleno después de eso». Wolun miró las llamas tenues y extrañas de las linternas que iluminaban el restaurante. Era como si pudiera ver al hombre envuelto en voluntad y leyes más allá de la luz del fuego. Wolun tenía el pulpo marino de anillo azul de fantasía barra diamante y su poder había alcanzado otro nivel. Por lo tanto, comprendió lo poderoso que era Leo ahora. Un año de ganancias obtenidas por el arduo trabajo de su equipo en el mar ni siquiera sería suficiente para contratar a un maestro de la creación de clase 4 una vez. Sin embargo, esa figura logró usar un método misterioso para realizar la habilidad de un maestro de la creación de clase 4. Al mismo tiempo, Wolun sabía que ese hombre poseía más que solo el poder de maestro de la creación de clase 4. Los maestros de creación de clase 4 regulares no podrían producir hadas de bronce barra leyenda. Ese hombre era el secreto y el salvador de Wolun es. La mayoría de los marineros de la Federación del Viento Violento adoraban a un dios y grababan la imagen de este dios en el mástil de sus barcos. Según la leyenda, un dragón marino gigante dormía en el fondo del mar que rodeaba la Federación del Viento Violento, y los marineros transmitieron esta leyenda de boca en boca. Pero recientemente, Wolun borró la imagen del dragón del mástil de su barco y talló allí dos tronos. En uno de ellos había un hombre con la constelación de Leo encima y en el otro una mujer con la constelación de Libra encima. Wolun creía más en estas dos figuras que en el cuestionable dragón marino. Ahora eran sus dioses. Cuando Wolun se puso de pie, su mirada brilló. Los marineros siempre peleaban por los recursos y no estaban dispuestos a trabajar juntos. Pero ahora que el dios le había ordenado que formara una facción, solo podía disculparse con los demás marineros. Cualquiera que se interpusiera en su camino sería asesinado y sol o a las personas que cooperaran se les permitiría vivir. Quizás fue porque había interactuado con el pulpo marino de anillo azul y fue influenciado por él, pero ahora era más valiente y estaba más dispuesto a hacer sacrificios. Solo esas personas serían capaces de lograr sus objetivos y proteger a sus seres queridos. Había pasado casi una semana y Wolun esperaba con ansias el segundo encuentro entre las estrellas. En ese momento, Wolun sintió como si una nube entre las estrellas lo estuviera llamando. Wolun inmediatamente se emocionó y le dio algunas instrucciones antes de regresar a su habitación y cerrar la puerta detrás de él. Luego respondió al llamado de las estrellas. El encuentro entre las estrellas solo tenía lugar una vez por semana. Esta vez, no solo estuvieron presentes Jin Lin, Beishu, Tarei, Bupo y Wolun es. También llamaron a Su Jiren. Su Jiren había sido llamada porque había algo que necesitaba hacer durante la reunión parlamentaria de este parlamento astronómico. No hace mucho tiempo, cuando Lin Yuan había estado ayudando a los duendes de la raza mítica a superar las limpiezas mundiales y recolectar cristales de ki espiritual, había visitado la Federación del Bosque Divino una vez. Durante esa visita, le proporcionó tres meses de recursos que la Cámara de Comercio Próspera ofrecería y le dio 20 pares de nueces de bronce barra épicas para almacenar artículos. Su Jiren reflexionó durante un largo rato después de recibir las nueces que almacenaban objetos y finalmente eligió 14 pares para convertirlos en campanas que colgó en las 14 amápolas. Esto mejoraría la reputación del Centro de Música del Amor y atraería a más discípulos de las principales familias de la Federación del Bosque Divino. Los discípulos de las familias más importantes eran las mejores fuentes de información para Su Jiren. Podían ayudarla a crear los mejores canales de información. Lin Yuan había dicho que no regresaría a la Federación del Bosque Divino en el corto plazo y le dijo a Su Jiren que manejara todos los negocios allí. También le dio un trozo de papel mágico en el que podía escribir usando su poder espiritual. El papel les permitiría a ambos comunicarse de manera efectiva incluso si estaban en diferentes federaciones. Pero por alguna razón, Su Jiren quería sentarse cara a cara con Lin Yuan, por lo que se apresuró a unirse cuando recibió la llamada, a pesar de que no tenía nada que hacer. Lin Yuan asintió con la cabeza a las seis personas que estaban presentes. Parecía que Bupo y Uolun habían superado sus problemas. Antes de que Lin Yuan pudiera hablar, Bupo dijo con gratitud. Leo, gracias a tu ayuda, mi hermana ahora es libre y me he convertido en un maestro de la creación de clase 3. Ahora soy una madre tierra. La madre del cielo que me puso a prueba dijo que me reuniré con la madre espíritu. Hay una gran posibilidad de que la madre espíritu me acepte como discípulo. Bupo miró a Lin Yuan como si fuera un miembro de su familia y le contó todo con franqueza y sin reservas. Beishu y Taleino reaccionaron a lo que dijo Bupo, ya que nunca habían oído hablar de las Madres Tierra, las Madres Cielo o las Madres Espíritu. Sin embargo, Su Jiren era una enviada oscura y Jin Lin era una enviada azul. Ambas conocían a este maestro de la creación de clase 5 de la Federación de Madres Espirituales. Como marinero, Wollun había oído hablar de esta federación que estaba cerca de la Federación del Viento Violento y era feroz. Un maestro de la creación de clase 3 de 14 años causaría ondas que se propagarían no sólo a través de la Federación Madre Espiritual sino también a través de los 7 estados de la oscuridad y la Federación Azul y sería colocado inmediatamente en un pedestal. Si este joven llamado Bupo se hubiera convertido en un maestro de la creación de clase 3 a su edad, había un 80% de posibilidades de que fuera aceptado para convertirse en discípulo de la Madre Espíritu. Sin embargo, esto sólo ocurriría en la Federación de Espíritus Madres porque era una máquina bien engrasada. Cada engranaje que se movía conducía de regreso a la Madre Espiritual, y no ocurría ningún problema. Si Bupo estuviera en la Federación Azul o en los 7 estados de la oscuridad, Bupo habría sido encerrado por una facción donde sería criado en secreto o asesinado por envidia cuando caminara por las calles. Su Jiren y Jin Lin decidieron conocer a Bupo. Ambos quedaron sorprendidos por el valor de los miembros del Parlamento Astronómico. En este pequeño grupo ya había algunos enviados. Si las cosas continúan por esta trayectoria, el Parlamento Astronómico se convertiría en una mini-reunión de la Gran Federación. Mientras Bupo agradecía a Lin Yuan, de repente rompió a llorar. Después de que Lin Yuan lo ayudó, la vida de Bupo ya no fue tan difícil. Él y su hermana llevaban vidas que nunca se habían atrevido a soñar en el pasado. Esta fue la razón por la que Bupo se sintió tan abrumado cuando vio a Lin Yuan. Guolun cayó de rodillas y adoró a Lin Yuan y Wen Yuan mientras decía. Leo, Libra, he creado una asociación de marineros en miniatura. Haré todo lo posible para reunir barcos a partir de ahora. Lin Yuan pensó. Guolun realmente es un genio cuando se trata de negocios. Guolun había logrado crear una mini-facción en siete cortos días. Cuando Bupo comenzó a llorar, Talei se acercó a él y comenzó a consolarlo. Cuando Bupo dejó de llorar, Talei le dijo a Lin Yuan. Maestro, mi abuelo atrapó un grupo de camellos de Rock Corner en el desierto. Pueden moverse al menos el doble de rápido que nosotros. Podremos llegar a la frontera de la Federación del Bosque Divino en unos 27 días más. Faltaban menos de 20 días para la selección de la secuencia Radiance Undred. Lin Yuan podría hacer arreglos para que Suyir en Italia y se reunieran después de la selección de la secuencia Radiance Undred antes de que solicitaran el territorio en la frontera. La situación de Beishu era la misma. Pero después de que Lin Yuan ayudó a Beishu a convertirse en un maestro de la creación, los elementos de tipo fuente de sus subordinados evolucionaron y Beishu ya no tuvo que luchar solo porque ahora podían ayudarlo. Justo cuando la reunión parlamentaria del Parlamento Astronómico estaba a punto de terminar, Jin Lin le dijo en voz baja a Lin Yuan. Llegaré a la Radiance Federation en 12 días. Los enviados de la Freedom Federation viajan con nosotros. Querían aliarse con nosotros durante el viaje, pero los rechacé. Las expresiones de Lin Yuan y Wen Yu cambiaron. Antes de que Jin Lin terminara de hablar, hizo una pausa y continuó. Los enviados de la Federación de la Libertad definitivamente están planeando algo para la Federación Radiance, pero no estoy segura de qué. Además, debes tener cuidado con la forma de vida de tipo fuente de feto de demonio de luciérnaga. Afortunadamente, confisqué los 12 fetos de demonio de luciérnaga que intercambiaron con nosotros. Sin embargo, es posible que tengan más en su poder. Lin Yuan y Wen Yu intercambiaron una mirada, y estaba claro que no habían oído hablar del feto del demonio de luciérnaga. Esto no fue sorprendente porque la Federación Radiance y la Federación Libertad siempre habían estado en desacuerdo. Sin embargo, la Federación Azul tenía vínculos tanto con la Federación Radiance como con la Federación Libertad. Como tal, la Federación Azul sabía más sobre la Federación de la Libertad que la Federación Radiante. La información que Jin Lin acaba de proporcionar fue muy importante para Lin Yuan. Se esperaba que los enviados de la Federación de la Libertad causaran problemas en la selección de la secuencia Radiance undred. Ninguno de los dos bandos sería capaz de dar marcha atrás cuando estallara una batalla. Sin embargo, la situación era diferente si los enviados de la Federación de la Libertad intentaban aliarse con los enviados de la Federación Azul porque eso convertía el conflicto entre dos partes en tres partes. Parecía que la Federación de la Libertad estaba a punto de causar una gran conmoción. Como Jin Lin le había aconsejado a Lin Yuan que tuviera cuidado con el feto del demonio de la luciérnaga, sintió que era necesario preguntarle exactamente qué era. Jin Lin respondió a la pregunta de Lin Yuan. El feto demonio de luciérnaga es un elemento de tipo fuente especial que puede hacer que los fais cartinomatosos de especies de insectos muten y ganen inteligencia al superar sus límites. Podrán comprender las runas de fuerza de voluntad y evolucionar hacia la raza fantasía e incluso mítica. Jin Lin había expuesto claramente los peligros del feto del demonio luciérnaga. Sin embargo, los ojos de Lin Yuan se iluminaron cuando escuchó lo que dijo Jin Lin. El feto del demonio luciérnaga fue perfecto para Liu Jie. El estilo de batalla actual de Liu Jie ya no involucraba a Sol o a la reina insecto, sino también a más hadas cartinomatosas de especies de insectos que la reina insecto controlaba. Esta era la diferencia entre Liu Jie y otros profesionales del ki espiritual. Él era más bien un desastre andante. Aunque podía producir efectos poderosos utilizando hadas cartinomatosas de especies de insectos en combate, su objetivo era el medio ambiente y no los individuos. Por lo tanto, Liu Jie no podía sacar ventaja a otros profesionales del ki espiritual que manejaban numerosos duendes. Por más fuerte que fuera la reina insecto, sólo era una forma de vida de tipo fuente de especies de insectos. Pero si tuviera el feto del demonio de luciérnaga, Liu Jie podría permitir que todas las hadas cartinomatosas de especies de insectos se abrieran paso y comenzaran a utilizarlas como hadas. En ese momento, Liu Jie sería aterrador. Lin Yuan y Wen Yu ya podían predecir lo aterrador que sería Liu Jie en ese momento. El feto del demonio luciérnaga era la oportunidad que Liu Jie había estado esperando. Además, según dijo Jin Lin, tenía un total de doce fetos de demonio luciérnaga. Lin Yuan le dijo seriamente. Estoy muy interesado en los doce fetos de demonio de luciérnaga que tienes. ¿Podré intercambiarlos contigo? Jin Lin respondió instintivamente. Leo, puedo dártelos. No tengo ningún uso para ellos. Sin embargo, son muy importantes y dejarlos en la cámara de comercio del Istén Ingerón no será apropiado porque podrían provocar un desastre si la persona a cargo es descuidada. Entonces, Leo, me gustaría reunirme contigo para entregarte personalmente los fetos del demonio de la luciérnaga. Los labios de su Jiren se crisparon cuando escuchó lo que dijo Jin Lin. Ella sintió que ya no había esperanza para Jin Lin. Es solo un intercambio, pero no quieres nada más que verlo. Su Jiren sintió que Jin Lin era muy tonta. Sin embargo, olvidó que también había venido al Parlamento Astronómico porque quería ver a Lin Yuan. Lin Yuan asintió vacilante. Está bien, nos vemos en la cámara de comercio del Istén Ingerón. La esperanza y el nerviosismo pasaron por los ojos de Lin Yuan. Durante este tiempo, el banquete entre las estrellas llegó a su fin. Después de que terminó la reunión parlamentaria del Parlamento Astronómico, Lin Yuan continuó evolucionando hadas con la esperanza de elevar su rango profesional de ki espiritual. Lin Yuan también observó las situaciones de Chimei y Genius. En los últimos días, el corazón de Miao Zenshan cayó del cielo o al suelo antes de hundirse en el abismo. En un principio, Connected the Asp Park quería eliminar a siete facciones veteranas para volver a la gloria. Por ello, organizaron siete combates definitivos del Pacto de Sangre en cuatro días. En este punto, Connected the Asp Park estaba sumido en el pecado, y a Miao Zenshan le parecía bien que su familia asumiera más crímenes. Los recursos de siete facciones veteranas podrían ayudar a Connected the Asp Park a conseguir siete expertos más de clase T-Arch y permitirles volver a su mejor momento. Además, Lin Yuan había publicado una declaración. Por lo tanto, Miao Zenshan no creía que X-City intervendría para ayudar a las facciones veteranas a menos que las provocara. Sin embargo, no había forma de que Miao Zenshan pudiera saber que las cosas estaban a punto de tomar un giro en una dirección que él no esperaba. En la primera pelea definitiva del Pacto de Sangre, la familia Miao perdió a tres expertos de clase T-Arch y una vez más se convirtieron en el atmerreír de toda la Federación Radiance. El señor de la ciudad cielo y el discípulo de la emperatriz de la luna una vez se convirtieron en temas candentes en Starweb. Después del incidente, lo primero que hizo Miao Zenshan fue contactar a Lin Yuan. Sin embargo, descubrió que Lin Yuan era inalcanzable. Pasaron otros dos días y la familia Miao perdió 12 expertos de clase T-Arch. A estas alturas, la familia Miao había perdido a la mayoría de sus nuevos expertos de clase T-Arch. Todos estos expertos de clase T-Arch eran parte de la fuente de poder de la familia Miao. En ese momento, Miao Zenshan de repente sintió una ola de arrepentimiento. Como no pudo ponerse en contacto con Lin Yuan, Miao Zenshan no tuvo más remedio que contactar a las otras facciones principales con las que Connected the Asp Park había establecido conexiones recientemente para pedirles ayuda. Sin embargo, las facciones superiores terminaron quemando el puente con Miao Zenshan directamente. ¿Qué demonios? La figura negra enviada por X-City es claramente más fuerte que la cima de la creación y es posible que ya haya alcanzado el nivel inmortal. La gente ya está llamando a X-City la cuarta mejor facción. ¿Nos estás pidiendo ayuda porque crees que tenemos demasiados expertos de la clase T-Arch y quieres que reduzcamos la horda enviándolos a la muerte? ¿Eres tan malvado? Como Miao Zenshan no pudo obtener ninguna ayuda, no tuvo más opción que ponerse en contacto con X-City. Lamentablemente tampoco recibió respuesta de ellos. Cuando esto fracasó, Miao Zenshan se puso en contacto con las facciones veteranas a las que había desafiado con la esperanza de que aceptaran poner fin a la lucha final del pacto de sangre. Después, él les daría una compensación adecuada. Sin embargo, todas las facciones veteranas lo rechazaron vehementemente. Miao Zenshan estaba tan desesperado que se sentó sin fuerzas en la residencia de la familia Miao. Para el tercer día, otros tres expertos de la clase T-Arch habían desaparecido. Una vez que llegó el cuarto día, Miao Zenshan decidió dejar de enviar a los expertos de clase Arch. En lugar de eso, envió a tres personas al azar a la muerte. Mientras estuviera vivo, estaba seguro de que ninguna facción de veteranos sería lo suficientemente valiente para buscarlos. Pero el cuarto día, después de la séptima derrota en la última pelea del pacto de sangre, la facción de veteranos finalista llegó a la residencia de la familia Miao en una gran procesión. Justo cuando Miao Zenshan estaba a punto de tomar represalias, una figura negra pasó rápidamente. En ese momento, el legado de un siglo de Conected Beas Park finalmente terminó. Después del incidente, el experto de clase T-Arch a Miao Zenshan se convirtió en el quinto experto bajo el control de la lengua de renuncia. La vida de Lin Yuan fue pacífica pero fructífera. Ahora, Lin Yuan casi podría asumir un papel secundario. Continuó evolucionando hadas y observando a Genius y Chimei. En las plumas azules de Chimei aparecieron cada vez más dibujos dorados. Cualquier movimiento de las alas de Chimei hacía que los patrones dorados brillaran. Parecían las cuerdas de un arpa que producían una sinfonía melodiosa. Los cambios del Genio se produjeron en su cola. Anteriormente, la cola de Genius consistía en ocho plumas blancas que se extendían desde su parte posterior. Esta vez, la cola de Genius volvió a crecer. Sin embargo, no fue su pelaje lo que creció, sino su energía espiritual solidificada. A través de su comunicación con Genius, Lin Yuan se dio cuenta de que Genius podía controlar sus ocho colas como si fueran manos. Esto hizo que Genius pudiera usar sus ocho colas para preparar fluidos espirituales más rápido. El Genio podría incluso dividir sus ocho colas en grupos de dos y simultáneamente preparar cinco botellas de líquidos espirituales del mismo tipo. Si intentara preparar cinco tipos diferentes de fluidos espirituales, tendría más probabilidades de fracasar que de tener éxito. Recientemente, Purple Afterglow no había regresado al mundo pantanoso. En cambio, yacía inerte sobre el jazmina lily de diamond décimo barra fantasy v. Ahora que su amigo había evolucionado mientras él todavía estaba estancado, Purple Afterglow no pudo evitar sentirse ansioso. Lamentablemente, no había forma de mejorar su situación. Fue extremadamente difícil encontrar la mariposa en el Van Ablace. Lin Yuan había estado consolando continuamente a Purple Afterglow. Purple Afterglow era el área más hermosa del mundo y nunca había experimentado un golpe así. Sin embargo, la comodidad de Lin Yuan no pudo inflar a Purple Afterglow en lo más mínimo. Más bien, hizo que Purple Afterglow se sintiera más inútil. Ahora bien, incluso las inútiles mariposas de la belleza del Fragancia Celestial eran útiles. Sin embargo, Lin Yuan usaba el resplandor púrpura muy raramente durante la batalla. Recientemente, Liu Ji había estado entrenando en la tierra de los guardias espirituales, por lo que no había ningún cocinero en la mansión. Wen Ji hubiera querido aceptar el trabajo, pero incluso a ella le resultaba difícil aceptar su propia comida. Así que habían estado pidiendo comida. Esto permitió a la madre del baño de sangre descubrir un nuevo paraíso. Esto no significaba que la comida de Liu Ji fuera peor que la del pabellón de alimentos espirituales porque, en opinión de la madre del baño de sangre, ninguna comida en el mundo tendría mejor sabor que la comida de Liu Ji. Sin embargo, cocinar era difícil para Liu Ji y no podía llenar el estómago de la madre del baño de sangre. No importaba cuánta comida preparara Liu Ji, estaría lejos de ser suficiente para una hada de la raza mítica como la madre del baño de sangre. Para la madre del baño de sangre, comer era sólo un pasatiempo. Después de descubrir la entrega de alimentos, la madre del baño de sangre inmediatamente realizó un pedido largo al pabellón de alimentos espirituales. La madre del baño de sangre ordenó casi la mitad de los platos del pabellón de alimentos espirituales. Lin Yuan sintió que necesitaba presentarle a la madre del baño de sangre a Zhaosh y a Ochun para que ambos pudieran ser compañeros amantes de la comida. Ese día, Lin Yuan comió como de costumbre. Las mariposas de alas brillantes revoloteaban por la mansión como siempre. Eran capaces de quitar el polvo y eran las limpiadoras más trabajadoras de la mansión. La gente de la mansión ya estaba acostumbrada a ver las mariposas de alas brillantes volando alrededor de la mansión, y muy pocas personas las notaban ahora. Mientras comían la comida entregada, Lin Yuan estaba aburrido y quería echar un vistazo al Fight for Tuner Ranchos. En ese momento, se dio cuenta de que una parte del hibisco que contenía el espíritu se había marchitado. Esto no debería ser así. Aunque Lin Yuan había colocado las tres carpas paisajísticas Dragón Fénix en el lago del dragón sumergido, la pecera aún albergaba los cinco ranchos de la fortuna. Después de tanto tiempo, y dado que Lin Yuan tenía el hábito de colocar su mano sobre la pecera cada vez que tenía tiempo para inyectarle ki espiritual puro, el Fight for Tuner Ranchos debería haber alcanzado un promedio de bronce décimo barra épico. El 99 Fight for Tuner Ranchos debería estar liberando ki espiritual equivalente a una botella de fluido espiritual de grado 2. Con tal nivel de ki espiritual alrededor, no había razón para que el hibisco que contiene el espíritu se marchitara. Lin Yuan decidió comprobar la situación. Pero cuando se acercó y estaba a punto de tocar el hibisco marchito que contenía espíritu, una figura roja salió volando de las plantas marchitas. Esta figura irradiaba una clara fiereza y soledad, pero no atacó a Lin Yuan, sino que voló a su alrededor y dudó antes de aterrizar en su cuello y mirarlo a los ojos. Tenía un cuerpo rojo y sus alas, parecidas a plumas, estaban bordeadas por dibujos de llamas. Parecía exactamente como se vería la mariposa en el Van Ablaze. Anteriormente, Lin Yuan no entendía la mariposa del resplandor del Nirvana. Pero recientemente, quiso evolucionar Purple Afterglow y ayudarlo a recuperar su confianza. Como tal, investigó la mariposa en el Van Ablaze y usó sus conexiones para preguntar si alguien podía ayudar a encontrarla. Sin embargo, aún no había encontrado nada de valor. Lin Yuan usó true data para verificar la mariposa roja en su hombro. Nombre del Hata. Mariposa resplandeciente del Nirvana. Especies feéricas. Especies de mariposas barra especies de mariposas fénix. Grado fey. Bronze, 7, 10. Tipo fey. Fuego barra espiritual. Calidad fey. Impecable. Talento. Fuego de escamas. Cuando bate sus alas y esparce el polvo de escamas, este se puede prender fuego rápidamente para incendiar todos los objetivos circundantes. Templar fuego fortificar. Forma una capa de fuego templado en la superficie de un escudo usando polvo de escamas. La capa de fuego templado puede defender contra el daño de tipo agua mientras aumenta la defensa del escudo. Habilidad exclusiva. Baño de fuego de vida. Cuando está bajo ataque, la luz del polvo de escamas en llamas puede permitirle revivir. Lin Juan ahora sabía que esta era de hecho la mariposa resplandeciente del Nirvana. Realmente no se podía ir a buscarlo. Después de tanto buscar, no había habido noticias. Resultó que ya había estado en la mansión hacía mucho tiempo. Lin Juan pensó inmediatamente en esa inusual mariposa de alas brillantes que había visto. Lin Juan estaba a punto de dejar a su grupo para investigarlo pero fue interrumpido por algo. Era probable que esa mariposa de alas resplandecientes se hubiera convertido en esta mariposa de llamas del Nirvana. Cuando la mariposa de alas resplandecientes se transformó en la mariposa de llamas del Nirvana, su energía de tipo madera cambió a tipo fuego. La mariposa de alas brillantes era un hada de tipo madera y le aterrorizaba la energía de tipo fuego. Por lo tanto, la mariposa de alas brillantes sería extremadamente reacia a interactuar con la mariposa de llamas del Nirvana y no se atrevería a acercarse a ella. Esta fue la razón por la que Nirvana Blase Butterfly abandonó el grupo. A través de los registros de información, Lin Juan se enteró de que la mariposa del resplandor del Nirvana tenía muy mal temperamento y le gustaba prender fuego a los objetivos con su polvo de escamas. Dado que la mariposa resplandeciente del Nirvana no atacó a Lin Juan e incluso actuó con afecto hacia él, significaba que recordaba cómo la había desarrollado. Lin Juan levantó su mano y la mariposa del resplandor del Nirvana voló desde su hombro y aterrizó en la punta de su dedo. Lin Juan estaba encantado cuando vio la mariposa roja en la punta de su dedo. Ahora, Purple Afterglow podría evolucionar su calidad y Chuzzi ganaría otro ala. El fuego de escamas permitiría a la mariposa Nirvana Blase convertirse en pirómana. Podría cubrir la mansión con su polvo de escamas por la noche y todos los muebles de madera con textura de jade de la casa se incendiarían de inmediato. Scalifire también se haría más fuerte cuando el poder de Nirvana Blase Butterfly aumentara. Además, podría prender fuego a algo activando la energía en el cuerpo del objetivo y consumiría la energía de éste. Cuando la mariposa del resplandor del Nirvana alcance cierto nivel, incluso podría ser capaz de prender fuego a un río. Baño fuego la vida se adaptó bien a escala fuego. Como es un hada de la especie mariposa de escamas, su polvo de escamas podría regenerarse fácilmente. Incluso si la mariposa Nirvana Blase muriera, podría ser revivida usando la luz del polvo de escamas que se había encendido. La mariposa Nirvana Blase podría usar un método especial para obtener la inmortalidad. Sin embargo, también tenía un enemigo natural. Tenía miedo de luchar en el mar cuando le faltaba fuerza. Si no podía prender fuego al agua del mar, el mar arrastraría su polvo de escamas y no podría reanimarlo. Los duendes de tipo hielo también fueron la pesadilla de la mariposa resplandeciente del Nirvana porque era mucho más difícil prender fuego al hielo que al agua. También era más fácil apagar un incendio en un ambiente extremadamente frío. Lin Juan decidió convertir a la mariposa resplandeciente del Nirvana en el cuarto hada de Chuzzi porque era un hada de tipo defensivo y debido a temperamento fortificado con fuego. Aunque Chuzzi actualmente no tenía un hada de tipo defensivo preciso, la mariposa dorada de jadeita amarilla y la ostra de cristal perforante rosa podían contribuir a su defensa. Temper Fire Fortify podría mejorar los escudos, y el fuego en la superficie le daría a los escudos un lado ofensivo. Se volvería aún más poderoso cuando se usara en el toro salvaje de hierro obsidiana. Las habilidades que hacían uso del fuego templado también eran adecuadas para los gemelos Burning Sunflower. Ambos podrían potenciarse mutuamente.